ahora que lo pienso tengo que subir el directo de las charlas 3 y ponerle algo al final en plan de y aquí es cuando se fue toda la mierda porque además tienes un canal por ahí no me lo de youtube claro si es donde resubo todo no se si me lo habías comentado ya si hasta se lo has comentado a alguien que ha preguntado en un directo estas empanadisimo es fácil es carlos lucas es w estoy mal esto es fatal necesito ayuda i need help a ver se me olvida siempre se me olvida poner música vamos a ver si hay resident evil chill bueno seguramente hay resident evil chill por cierto me encanta ahora que estoy en este mundillo de twitch y youtube de ay estos 5 segundos o 10 segundos de esta canción se acabó la monetización es como menos mal que no estoy en esto por los dineros o sea menos mal porque es muy divertido tengo que mirarlo porque me puse a ver un día desde alguien que me dijo oye pero subes vídeos lo puse y vi como 20 anuncios y yo por dios como se quita esto no quiero tener tantos anuncios y tengo que programarlo la cosa es que ahora mismo eso te da igual pero si tu canal acaba creciendo llegará un momento en el que vas a decir oh dios mio y ahora que hago maravilloso maravilloso porque a mi al principio yo cuando estaba empezando con el canal de youtube era como me da igual yo lo único que quiero es que es hacer mis vídeos y ya está pero da yo tu audio ah estoy muy bajo vale si es cierto que me he bajado el por un momento estaba pensando no puede ser que ya haya petado vale ya me he subido ya esta vez esta vez será es todo cosa tuya yo tengo un cable un cable que es maravilloso o sea si te enseño la tira de cable que tengo aquí enrollado porque todavía no lo he pegado a las paredes pues igual que en la anterior casa con Sakura que estaba en el salón con el cable enrollado que era como bueno esto es una trampa mortal y y hay que aguantar si y algún día moriremos todos pero bueno vale la música chill está puesta y la gente está viniendo pues ya está ya estaríamos pero pero eso no sé ve buscando música sin copyright y recopilaciones chill que eso por lo general no te molesta tengo que hacerlo tengo que hacerlo la verdad es curioso pero bueno a todos los que venís Oli que tal estáis como os encontráis además está está sonando ahora mismo la música de la sala de guardado con una hoguera así que parece que aquí estamos en plan tranquilamente hablando por la noche súper relajado cuando lo que vamos a hacer holas Juan Epe cuando lo que vamos a hacer es echar muchísima mierda sobre cubos y cubos cubos pero vamos va a llover a cazos la de mierda que vamos a echar sobre Resident Evil 2 apocalips y en efecto apocalipto en efecto menudo apocalipto de película porque Resident Evil Apocalypse no es la segunda no es la de animación no las de animación ya llegaremos ya llegaremos a ella hay tiempo para todo claro claro se dice acántaros pues también acántaros acazos achozos acomo coño se diga el lenguaje es un constructo sabes podemos decir lo que sea la banda del patio no enseñaba nada con la palabra Womp pues que maravillosa maravillosa experiencia la banda del patio de verdad claro abriros al postmodernismo de Womp nos estaban enseñando una lección importante pueden hablar de las de Terminator ¿tú también eras muy fan de Terminator o de eso ya no? sí sí bastante no tengo no tengo cómics ni novelas pero de Terminator de lo que es la saga fílmica sí soy bastante friki o sea me mola mucho me molan las técnicas que usaban y tal pero bueno ya entraremos si tenemos aquí para hablar de todo sí a mí por ejemplo me gusta mucho bueno tengo un cómic que es maravilloso que es Alien vs Predator vs Terminator que es es una fantasía y encima es una secuela de Alien 4 o sea que sale Ripley y hay Terminator y es es que el mundo de los crossover es maravilloso yo por ejemplo cuando he visto lo del tráiler de Godzilla vs King Kong digo esto es la mierda que a mí me va o sea porque esa película yo voy a verla sin ningún tipo de hype o sea lo único que quiero ver es un lagarto es un lagarto y un mono pegándose y a tomar por cielo sí dándose de hostias y yo voy con Godzilla o sea me da igual porque en el tráiler además a mí me ha jodido porque en el tráiler parece que King Kong es el bueno y King Kong para mí es un puñetero mono de mierda que tira caca a la gente entonces yo voy con el lagarto gigante que lanza el plasma el lagarto nuclear eso está bien yo voy con el lagarto nuclear eso está bien antes antes de nada Juan y Gerardinator muchas gracias por vuestro por vuestros capitales los recibo en mi mano y los llevo a mi corazón Gerardinator Gerardinator sí son buenos nombres la gente tiene muy buenos nombres pero yo pondría eso a mi empresa de jardinería Gerardinator o sea Gerardinator empresa de exterminio de plagas que tienes no sé qué bichos puedes tener en tus geranios pero viene Gerardinator con con un lanzallamas lo destruye todo y es como aprende hazlo bien la próxima vez si os quiero si os quiero con lo de los crossovers un amigo que también se llama Carlos tenía uno hace mucho tiempo gracias de Mario pero tenía uno de Batman con Alien yo tengo los de Batman con Alien y tengo los de Superman con Alien pero no te he dicho que yo tengo todo lo de Alien en cómic que existe o sea tengo Linterna Verde contra Alien tengo lo único que me falta por conseguir es Tarzan vs Predator pero tengo Magnus tú te acuerdas de Magnus que era un rollo Flash Gordon tengo Magnus vs Predator Tarzan vs Predator iba a preguntar por Superman vs Alien pero estoy interesado sigue hablando por favor sobre Tarzan vs Predator tengo Tarzan tengo perdón tengo Superman vs Predator también tengo Batman y Superman vs Predator y Alien o sea tengo todo lo que te puedas imaginar sabes lo que tengo tengo Archie vs Predator Archie lo tengo existe y está en mi poder o sea es es mágico me gusta me gusta todo todo esto suena maravillosamente pero antes de desviarnos y Batman vs Predator es el primero o sea porque son varios números o sea varias series aparte la primera serie de Batman vs Predator ojo que es hasta buena o sea es buena es buena serie esa no es la que me dijiste la que me dijiste que era la hostia que era super profunda y tenía la mujer en la tribu de los Predator esa era de Alien vs Predator no ese es el crossover original de Alien vs Predator yo digo Batman vs Predator se toma en serio a sí misma y es genial es genial Batman vs Predator luego ya sigue avanzando y ya se le va un poco la pinza pero pero es la buena merca madre mía está aquí la gente haciendo unos crossovers maravillosos pero un ruso abstemio primero que todo de donde salís con estos maravillosos nombres segundo muchas gracias un ruso abstemio un ruso abstemio ya está ocurre cosas que pasan zombies rusos en Resident Evil 4 un ruso abstemio en este directo pero habiendo dicho todo esto nos estamos desviando muchísimo de Inis y acabamos de empezar y ya nos hemos ido a la quinta puñeta igual que hace Poa pero pero Resident Evil 2 Apocalypse que primero que todo no sé si tú fliparías o si ya lo sabías de antemano pero yo la vi ayer de nuevo y cuando llegó la parte de los créditos finales y salió que no la había dirigido nuestro querido Paul sino un cualquiera un como Alexander Witt muchas gracias por la suscripción pero lo ha dirigido un tío llamado Alexander Witt y fue como ni me había fijado ni me había fijado que no está Poa detrás de las cámaras porque la cosa es que sigue funcionando igual que Poa y de hecho esta es la primera película que establece el me llamo Alice así que Poa vio la intro con los motion graphics y todo esto de me llamo Alice y dijo sabe que me gusta su teoría quizá le plagie y tiró con eso es que la verdad es que Poa es muy de plagiarse a sí mismo pero luego romper con todo lo que ha establecido él mismo o sea es algo maravilloso que por cierto Alexander Witt que es una cosa que yo he comprobado ahora antes de ponerme con todo esto es cierto que digo oye Alexander Witt que más habrá hecho este señor porque no es un hombre que le conozca lo hemos buscado y es la única película que ha hecho en la vida o sea tu única película como tu única filmografía como director es Resident Evil 2 Apocalipsis a ver Siendo Justos luego hizo un corto un documental corto y luego está acreditado en otra película pero no sé no sé qué pasa con eso muchas gracias blood bagar gracias muchas gracias pero la cosa es que Alexander Witt es asistente de dirección y director vamos y es tanto director como director de fotografía de segunda unidad así que el tío ha sido cámara el tío ha sido asistente de fotografía y el tío ha sido director creo que había hecho de actor pero supongo que secundario o extra no sé pero lo que más tiene es en fotografía sobre todo detrás de las cámaras es decir manejando la cámara y como director y como director de segunda unidad por ejemplo ha hecho Endgame así que Alexander Witt chaval el puto Alexander Witt ¿qué te parece? es maravilloso es maravilloso pero yo creo que esta película además asienta a mí me gusta o sea esta película es la típica que me gusta a pesar de ser mala o sea que decir teníamos antes Resident Evil que es una peli normal tirando a mala de zombies y tal y esta peli ya empieza a ser la típica de zombies que es mala pero te ríes con ella te lo pasas bien porque el terror brilla por su ausencia o sea si igual que decíamos que la primera de Resident Evil tenía algunos momentos algunos momentos tensos algunos momentos de tal esta película es totalmente ausente de cualquier momento de tensión es que por eso por eso me parece tan irónico que no la dirija Poix porque aquí es cuando le empezamos a ver realmente desatado es como la primera era la prueba y aquí se ha quitado el traje de contención de fuerza y está empezando a soltarse y no es él es alguien que le imita y luego él canibaliza lo que este tío está haciendo y dice pues me gusta tu rollo pero ojo que el guión es de el guión es suyo el guión es suyo porque dijo no me puedo dedicar a dirigir esta película voy a dedicar todo mi esfuerzo y toda mi atención todo lo cual es esto al guión de la película y joder se nota muchísimo el esfuerzo dedicado al guión a que no hay ningún vacío no hay ningún tipo de agujero esto no tiene mucha sensación no, no, no lo cubre todo todo espectro lo cubre y además volvemos a entender una cosa y es que aquí ya está casado con Mila aquí ya está casado con Mila Jovitz y aquí es donde demuestra su amor por su mujer aquí es donde dice mi mujer mi mujer mola más que la de nadie la más guapa la más poderosa la mejor en todo el meme el meme este el meme este de Will Smith haciendo así para enseñar a su mujer pues ese es poa ese es poa sí, sí que a ver también está diciendo la gente esta es súper disfrutable pues a mí me parece bastante entretenida sí y lo más curioso es que estaba viendo la película y esta película sale tres años antes que 28 semanas después y 28 semanas después es un poco Resident Evil en el sentido de ciudadanos encerrados en un apocalipsis zombie que acaba de empezar el ejército se vuelve contra ellos y aquí Alexander Witt está haciendo cosas que yo lo estaba viendo y era como esto luego lo hace 28 semanas después ¿y qué está pasando aquí? me he liado con las referencias temporales esta película es de 2004 28 días después es de 2002 y 28 semanas después es de 2007 así que esta película el mismo año que sale Resident Evil 4 ya estaba haciendo un montón de cosas que luego otra gente iba a tomar de manera intencional o no que por eso luego Resident Evil 4 tiene la escena de los rayitos porque ya había salido la primera película también 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 mira mira lo que pasa es que Elion lo esquiva con gracia con su salero el camino aquí Miller lo dice muy bien el camino para que otros pudieran correr pero bueno cosas de producción que tú sepas bueno de producción me gustaría ir como hicimos la otra vez yendo avanzando a través de la película poco a poco entonces yo antes de empezar ahí a meternos a saco que por cierto me hace mucha gracia vamos bueno hablemos de producción hablemos de casting ¿vale? porque aquí pues alguien le diría a Poah oye Poah para hacer una película de Resident Evil oye como que los personajes de Resident Evil te los has pasado por el arco del triunfo y él dijo hostia es verdad ¿sabes qué? voy a coger personajes de Resident Evil y dijo a ver saca saca sacame la portada de un juego a ver esta tía entra y luego sacame nombres nombres visualmente no tenemos un tío que se llama Carlos Oliveira Oliveira eso es muy difícil de pronunciarle llamaremos Carlos Oliveira es un chaval de 20 años brasileño que lo interprete un tío israelí de 30 y pico tacos venga adelante tenemos a eso sí mira Siena Siena Miller Guillory Guillory Siena Guillory soy incapaz de pronunciarlo bien Siena Gil yo creo que lo clavan bastante sí es que me parece muy gracioso Di que ahí me parece muy gracioso porque hacen el traje oye el outfit lo clavan si no está mal además te dicen que hay una ola de calor que mira esto fue un detalle de Mila Jovovich decir oye así damos explicación a que las tías vayan con poca ropa que hay una ola de calor el resto que vayan con todo lo que quieras que curiosamente la película se rodó en Toronto en noviembre que lo que viene siendo en Canadá hace rasca te lo pasas bien te lo pasas bien en la capital de Canadá en pleno otoño-invierno de putísima madre pero con lo de con lo de con lo de Gil me parece súper curioso porque está todo el mundo que viste normal y de pronto Gil que es como una tía que viste no solo viste como un personaje de videojuego sino que viste como un personaje de videojuego con una calidad de vestuario que parece salida de Scooby Doo la película que es como esto es tela mala esto es tela de segunda mano que te has puesto alrededor del torso para para que tape y ya está pero me parece tan tan puro en cierto sentido porque los únicos personajes que desentonan bueno también está el tío de las de las deagles doradas pero está Gil y está Alice que las dos son las únicas que visten como personajes de videojuego sí y totalmente porque aparte a mí me hace mucha gracia porque Gil dices vale pues es su estilo viste así no sabemos nada de ella porque no que por cierto Gil me hace gracia porque es un miembro de Stars que te lo dejan que me hace gracia porque en la película nombran a los Stars en la unidad fuerzas especiales aquí que tienen un uniforme en la película concretos luego en el juego cada uno viste como le da la gana con más o menos colorines pues va arriba de rojo de gris va de verde que al final son decisiones de diseño de juego pero aquí van todos rollo militar van todos rollo Chris con una camiseta blanca y un chaleco verde pero llega Gil que es la única tía de los Stars y va con top que a mi me hace mucha gracia porque es en plan de bueno yo estaba en mi casa se supone que está suspendida si paras la película cuando están saliendo los anuncios de si ahí te dicen policía de las mejores de Stars caída en desgracia es la hostia porque se supone que Gil en este momento ya ha pasado por mierdas de zombies pero no te explican nada en ningún momento te dicen oye cuéntame tu vida a ver en ese sentido la entrada aquí las técnicas de Pua o de Alexander Witt funcionan muy bien porque el momento en el que Gil entra en la comisaría y ejerce brutalidad policial asesinando a sangre fría como a 5 personas de un tiro en la cabeza en medio del pánico es como vale esta tía sabe que es lo que pasa lo hemos visto en la anterior película no pero en cuanto entra en la comisaría y mata a todo el mundo es como vale al menos esta tía sabe lo que es un zombie admito que como presentación de personaje creo que es de las mejores de la saga o sea teniendo en cuenta como salas de los demás la de Gil es como ole ole y ole porque además te deja los planos y tal como cuando estás subiendo las escaleras que está totalmente de espaldas ya sabes quién viene y estás como fan venga Gil porque al final queremos ver una versión al fin un personaje de Resident Evil en Resident Evil claro y bueno llega y al menos oye también te digo al menos se ha molestado y le han puesto el traje de Gil versión upgrade con las trinchas estas para las pistolas y tal que dices bueno que es un poco la versión que tenía un poquito más adelante en el juego que le han quitado la sudadera blanca cosa que me hace gracia no sé por qué pero se la quitan o sea no la lleva puesta y pues al menos el vestuario lo tienes ahí pero hay un detalle que me hace muchísima gracia del personaje de Gil y es el hecho de que la saquen fumando cada dos por tres porque Gil no fuma pero es como así queda más guay si la ponemos fumando así queda súper cool y es como estoy buscando ¿por qué? a ver si Gil no fuma o sea pero mira una cosa que sí me gusta de la actriz es que la actriz sí se ha jugado al juego dice y se lo curra y se lo curra pero mira todo lo que estás diciendo de que fuma y lo que hemos dicho antes de de la entrada con violencia con brutalidad policial ya que la gente está tan ansiosa de la referencia ¿sabes eso que película lo hace muy bien? la Goofy película porque todos los personajes cuando aparecen cuando aparecen ocurre algo a los dos segundos y dices ese tío es esto el padre de Maxime no la chica que le gusta a Max que no tengo ni idea de cómo se llama el padre en cuanto le ves ¿qué es lo que pasa? la cámara va hacia arriba y ves su cara de tío duro feo con una dentadura que te puede arrancar la cara de un bocado y está cabreadísimo y es como ah vale este es el peligroso este es el daddy poderoso que va por ti y te va a matar y cuidado con mi hija no me la toques y ahí Resident Evil 2 sabe hacer que ves a Jill entra y es como vale tía dura no te metas conmigo sé de qué van los zombies cero fiesta todo business es que me hace mucha gracia Jill porque te la presentan como un personaje que ella va a la comisaría en plan de nos tenemos que pirar de aquí a mí me da igual todo tal porque tienes a sus compañeros que están en plan de hay que salvar la ciudad hay que salvar pero ella va a la comisaría literalmente a matar y largarse y a irse o sea la escena guay super guay pero si lo piensas Jill se ha ido de su casa para ir a la comisaría para pegar 5 tiros e irse de la ciudad yo creo yo creo que es un acto de rebelión en plan de que me habéis despedido pues pum pum aquí estoy ¿sabéis qué sois? gilipollas todos hasta nunca y se larga esta es mi PCR sí sí o sea es de ese rollo o sea es curioso era una misión secundaria dice camarada sandía me avisaron a la comisaría entre corchetes opcional es maravilloso sí pero es que pues eso luego tienes a los otros mismos de los stars que dicen todos igual y tienes a Peyton ¿no? pues que es el único que habla con Jill porque el resto se la trae al payo que me hace gracia también porque los stars en los videojuegos pues son al final una unidad de 12 personas creo que son 6 6 unidades o sea son el equipo Bravo y el equipo Alpha 6 personas por cada unidad y poco más no sé si hay uno o dos más que son los pilotos no recuerdo lo mismo o sea creo que son 6 o 7 y aquí son como 30 40 son 50 y dices tú que es una unidad de fuerzas especiales en una ciudad de 100.000 habitantes que dices o sea tienes la policía y es que al final parece que tienes el ejército ahí metido que nadie te explica solo hay un momento que te dicen oye que estos solos estás que son la hostia míralos que guay son que son los únicos que se atrincheran en una se atrincheran ellos solos sí como fuerzas de seguridad son un equipo de salvamiento y rescate y se atrincheran solos un poco puta mierda la verdad es que no había pensado en la lógica de esa escena era como bueno eso es un poco Modern Warfare 2 están ahí resistiendo no sé qué tiene de importante ese emplazamiento pero bueno y la cosa es que esos tíos te los venden como son los mejores de los mejores y llega Nemesis y dice pum 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 y adiós a los mejores de los mejores no es un poco aparte me hace muchísima gracia la escena del francotirador porque el primer tiro que pega se supone que intenta cargarse al zombie pero le da un tiro en el pecho o sea la distancia vale es vale del pecho o sea hay una diferencia bastante grande y ya con el segundo tiro ya se lo carga entonces cuando aparece LJ y y es como no 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 dispare y hace un disparo super preciso que le pasa a la cabeza y tal me acabas de enseñar que este tío es un manta es curioso porque luego dispara Nemesis y le vuelve a dar en el puto pecho y eso es otra cosa que me hace gracia tú ves un bicho de dos metros y pico con esa cara deformada un lanzacohetes en la mano y dices voy a dispararle al pecho al pecho porque será normal quizá quizá era una máscara de goma bastante valiosa y no querían desperdiciarla puede que fuera una de oye respeta que nuestro departamento se lo ha currado mucho han metido ahí por expand no vamos a reventarlo con un tiro que también es lo que dice es lo que dice Walter Jenis Obaco que es como lo de Lescom 2 tienes una probabilidad de hacerte el 97% y fallas sí sí y Matt Díaz muchas gracias por la suscripción y sí el poder del amor es lo que vence a Nemesis pero sobre todo lo que yo iba a decir es que me flipa el como esta película coge a Nemesis que es como enemigo súper emblemático temible y tal y te da una versión chiquita es como que ves a Nemesis y parece estar diciendo mamá dice que es mi turno para jugar es como cabeza enorme y el cuerpo es normal que el tío es muy alto pero la cabeza es esto y ya está no tiene brazacos ni nada del estilo es que al final es un actor quiero decir es un actor con una cabeza de coma puesta que ojo que el traje pesaba no sé cuántos kilos que el tío no podía estar más de 15 o 20 minutos de pie con él no sé se ve que el tío pesa y todo eso pero es como si los brazos hubieran sido más anchos o hubiera tenido más espalda o lo que fuera o la cabeza más pequeña pues quizá pero es como Nemesis chiquito a mí me hace gracia porque claro hasta esta película nadie había pensado en Nemesis como un robot controlado a distancia es decir si tenía su misión si estaba programado pero al final no es un Terminator o sea esto de que tenga cámaras en los ojos que ojo que con el dispositivo te cuenta las balas que lleva como si fuera un puñetero videojuego según va disparando y encima tienes abajo a la derecha un índice de vida de recuperación y literalmente es como un shooter cuando dejas de dispararle cuando dejas de dispararle se regenera hace 97 98 99 o sea se pone a cubierto se regenera y ya vuelve a salir se le pone la pantalla en rojo el puto Nemesis está jugando a Call of Duty me cago en mi puta vida si y además no me había fijado en lo de la interfaz me has dejado bastante loco si 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 totalmente pero aparte claro aquí se les ocurrió la magnífica idea de oye con el bazooka a lo mejor es demasiado poco démosle una gatling démosle una maldita el bazooka tiene 5 cohetes o 6 claro no no además que te lo pone 5 cohetes y te sale simbolito del cohetes es maravilloso no 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 y la cosa es que tiene 5000 balas y tú dices viendo la cadencia de tiro de la gatling para cuánto le da 5000 balas eh pocos creo que una gatling llamadme loco pero creo que una gatling son 2000 disparos por minuto entonces pues tiene para es que tampoco dispara tanto dispara muy muy poco es que me hace gracia porque el primer enfrentamiento nos estamos yendo y luego viniendo pero bueno el primer enfrentamiento que hay con con Alice me hace me hace muchísima gracia porque Alice va de sobradísima en plan de salto la valla corro a por él que por cierto eso es otra cosa que me hace muchísima gracia porque Alice no frena se suponía que en el guion estaba puesto que paraba y luego se iba o giraba pero aquí Mila Jovovich le dio por seguir corriendo vio una caja y dice voy a saltar y se dio una hostia o sea esa escena está grabada y es que salta se pega un resbalón y se da una hostia y siguieron cuando resbala para meterse no no eso es me refiero al principio del todo cuando va corriendo así que coge una salta y llega a Nemesis le aparta de una hostia ahí esa hostia yo creo que se la dio de verdad lo que pasa es que luego la fingieron pero sí sí o sea ahí es un enfrentamiento de ese palo de te voy a vaciar el cargador le da una hostia y a partir de la hostia Alice dice oye mejor no mejor me voy sabes que se acabó ser buena onda y ya está o sea es muy pero también volviendo a a lo de la interfaz de videojuego y todo eso nos dicen 4.000 6.000 disparos por minuto gracias Google y gracias Light Arco pues fíjate tiene para disparar un minuto seguido pues bien pues bien la verdad es que viendo lo que dispara yo creo que lo midieron y todo pero lo que iba a decir que también está eso es quieras que en una referencia al videojuego y luego hay una referencia que me parece estupidísima pero me mola que son las cámaras fijas por toda la ciudad ah sí lo que usa el doctor Ashford para sí sí que es como oye el doctor Ashford está viendo la acción a través de una serie de cámaras fijas no lo había pensado es que ahí sí de hecho hay un diálogo en el cual hacen una referencia que señalan las cámaras y dice nos está viendo a través de estas cámaras fijas qué clase de pervertido haría algo así en plan qué clase de depravado y es como jajaja están llamando depravados a los jugadores de Resident Evil pero no 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 me mola eso a ver si tenía apuntado algo más tiene varios guiños a los videojuegos o sea si me pongo a enumerar por ejemplo cuando está Terry Morales que es la presentadora del tiempo maravillosa con una actuación vamos y una importancia en la trama absolutísima vale sin ella la presencia en la película o sea disminuye totalmente la calidad y el interés por los personajes vale porque es un personaje clave entonces cuando Terry está dando el tiempo al principio diciendo hola hay una ola de calor y tal pues por ejemplo ves las montañas Arclight que es donde está la mansión de Spencer del Resident Evil 1 por ejemplo estas chorraditas por ejemplo cuando Alice dispara que ahora hablaremos en la secuencia de la iglesia dispara las balas y van a cámara lenta mientras van hacia el tanque de gasolina de la moto se ve el logotipo de un brerla grabado en las balas o sea que también momento débil Mike Ray 3 no momento Resident Evil porque en Resident Evil siempre se ha hecho eso o sea siempre se ha hecho lo del disparo el disparo final siempre es un cámara lenta una repetición de mira como va la bala si te miras el final del Resident Evil 0 es literalmente eso es exactamente eso luego por ejemplo tenemos también me hace una gracia a Nicolai que es el malo de Resident Evil 3 es el malo humano de Resident Evil 3 y aquí es súper colega de Carlos que también Nicolai es como el pelirrojo sí que tiene el pelo blanco en el juego pero dices aquí pelir pues rojo blanco que más da y que es ruso y aquí se llama Nicolai y tiene el acento más manchego que he visto yo en mi vida por no decir otra cosa sí o sea van metiendo cositas por cierto vuelven a meter a los perros cosa que siempre me alegra porque son los mismos perros de la primera película son los mismos perros y además me gusta porque hacen nuevas cosas creativas con ella en la primera película matan a un perro con un cristal y en esta película matan a un perro con una sartén me parece me parece súper bonito coge no recuerdo si era Alice o Jill pero coge un wok y le hace un perro bonk en la cara y ya está es el gong el gong de Go to the Hornijerry sí, sí ahí lo estaban inventando es que pionerismo en 2004 que también última cosa de videojuego que me mola que me pareció un detallazo ¿de cuándo es el Resident Evil de GameCube? el de GameCube ¿te refieres al Resident Evil 3? no, al Resident Evil Remake y al 0 creo que fue en el 2004 2005 lo estoy diciendo de cabeza a ver 2004 dice la gente es que a la primera sí es que lo que ah, 2002 2002 ostia es que esto puede validar mi argumento porque hay un plano un plano en toda la película que es precisamente con Jill que tú recuerdo que me lo dijiste hace mucho tiempo que la actriz se lo había preparado hasta el punto de que camina como en los videojuegos de Resident Evil en plan como sostiene la pistola como se desplaza con el medio cuerpo y tal y hay un plano cuando están no recuerdo si en la iglesia o en la escuela en el que se ve a la altura de los ojos plano frontal de Jill avanzando por un pasillo y la cámara es la misma cámara que te podrías encontrar en los remakes de GameCube de Resident Evil y la forma de caminar de Jill es la forma de caminar de un personaje de Resident Evil así que en ese plano concreto en esos 3-4 segundos tenemos realmente una película de verdad de Resident Evil con el espíritu de Resident Evil ese es el Resident Evilest de toda la saga y luego a partir de ahí pues es alguien lanzándose por una ventana y cayendo al vacío es así pero a ver tiene muchas cosillas pero bueno para volver a retomar un poco la estructura de esto y ir contando paso a paso me gustaría retomar el inicio de la película porque el inicio es bastante curioso y entretenido porque volvemos a vamos a abrir la colmena donde no vamos a volver a abrir la colmena que además las puertas de la colmena son distintas ¿no? porque es otra entrada es la entrada que está en la ciudad que dices si había otra entrada debajo de la ciudad ¿por qué no salir por ahí en vez de montarse un tren? ¿por qué no lo habían pensado en la película anterior? ya está pero me hace gracia porque tienen el mapa el mapa de cualquier videojuego de vienen enemigos que están pegados literalmente a la puerta es radar de alien sí es algo así no pero encima te dice el nivel de infección que además es estupendísimo porque dice infección no hay infección virus T y es como vamos a ver o estás infectado o no estás infectado que hay una barra que te diga si estás muy o poco infectado es ridículo pero bueno vale quizás sea que cuando estás infectado a tope eres zombie y cuando estás infectado a medias eres Carlos que aguanta toda la película con un mordisco se supone que aguanta tres horas pero bueno que luego te dicen que en una o dos horas se supone que te transformas bueno a ver lo demás pasa en todas las películas todo el mundo pasa totalmente lo que muerda en las películas y tal pero bueno el inicio de la película con me llamo Alice y todo esto al principio me hace gracia porque digo ¿a quién está hablando? que luego la película incluso te lo dice te dice no mira es que luego se graba a sí misma para explicar lo que ha pasado ¿va a algún sitio esa cinta? se supone que sí luego la dan y la envían y sirve para algo creo que no porque luego la desacreditan así dice no esto va a ser la prueba definitiva no es falso M. Rajoy no es quien dice estas cosas pues empieza la película con todo esto y dice vale vamos a empezar hay una infección salen corriendo dicen vale inmediatamente mandamos por cierto mandamos los vehículos de nuestro patrocinador porque es un anuncio de coches toda esa escena es un anuncio de coches de la marca no voy a decir marcas pero se nota que es un anuncio de coches que está muy bien grabado donde van parando curiosamente paran en el barrio en un barrio que no es nada como Raccoon City que eso es otra cosa la elección de la ciudad me hace mucha gracia porque Toronto se me parece Raccoon City lo que yo te diga pero vale y con esos súper rascacielos yo no he visto un rascacielos en Raccoon City en mi vida es una ciudad de 10.000 habitantes metido o sea que que más da que además te dice no la principal entrada es un puente y luego hemos levantado un muro en menos de 24 horas hemos levantado un muro que rodea toda la ciudad ¿cómo? es Umbrella Umbrella lo puede todo pues Umbrella ha llamado Elon Musk y ha mandado sus drones y han levantado el muro y ya está y ya está que también antes de nada antes de lo que dices esta película también cosa que debemos disfrutar y apreciar gracias esta película tiene continuidad con la anterior sí tiene más continuidad que cualquier otra o sea nos saltamos esa parte de bueno sí porque además te dicen vamos al programa Nemesis y aquí sale el programa Nemesis te dicen no pero continuidad absoluta en el sentido de que al principio te ponen los planos de la primera película exactamente igual de Alice despertando y empieza donde la segunda termina digo donde la primera termina así que es como ¡hey! de hecho recortan la secuencia de la escopeta y me hace gracia porque meten el clac clac antes de expandir el plano donde realmente faltarían 5 segundos pero bueno digo bueno queda mejor así el corte eso es una licencia que le vamos a dar al montaje porque que menos que además ese plano está bien hecho vamos a dejárselo ahí aunque claro me hace gracia porque el pelo que tiene Alice en esa secuencia es uno y el que tiene después de vestirse es otro porque claro ya han pasado años y la actriz pues no saben peinarla igual entonces pues va despeinada es gracioso entonces bueno pues mandan a la gente a recoger a los principales dignatarios de Umbrella y tal con estas pantallas que por cierto me parece que provocaría un accidente de ver pantallas en la luna del coche mientras vas conduciendo me da miedo eso pero vale tecnología estamos en 2004 todo es posible tecnología tecnología de Umbrella total que recogen a todo el mundo y me hace gracia especialmente el caso de la niña porque la niña la recoge un camión la enviste en mitad de la calle el camión no se para y no hay nadie en toda la calle o sea es literalmente un plató es que no hay nadie o sea es una ciudad ves el plano de los coches moviéndose por la ciudad y no hay ni una puñetera persona en ningún momento se estampa el coche y no pasa nada no pasa nada y dice no hemos perdido contacto con no se que y dice si tienes un helicóptero siguiendo el convoy de vehículos que dices hemos perdido contacto pero si tienes un helicóptero o sea puedes ver se ha estrellado ¿sabes que he visto la película ayer y no proceso que exista esta escena? pues para que veas bueno salen con los muros salen con todo esto ¿no? y es que es un no sé hacen el el muro y dejan a todo el mundo salir hasta que dicen mejor ya no porque me hace gracia porque toda la secuencia de vamos a cerrar los muros es porque hay un tío que se transforma y lo mata y es como entonces me estás diciendo que todos los que habían salido hasta entonces ni uno estaba infectado es que hay un momento en el que van a un cementerio y los muertos se levantan y es como ¿tienen el virus T? yo creo que dicen cuando si lanzas la pregunta Paul Pua haría un un Fidel Castro en los Simpsons y decir ¿qué virus? y te miras como va de eso la película ¿realmente crees que va de un virus? ¿a qué jugamos? no pero es que si le preguntas ¿sabes lo que va a decir? va a decirte no pero es que al principio del Resident Evil Código Verónica también pasa eso que Claire pasa por un cementerio y se levantan los muertos y dices vale pero estás ignorando las reglas que has creado tú para tu propio universo cinematográfico pero si pasa Resident Evil Código Verónica y ya está ahí claro dice que por cierto para desacreditarte aún más antes han dicho que en el Revelations 2 Dark Shadow me encanta que alguien llamado Dark Shadow te desacredite ha dicho que la pulserita de Resident Evil Revelations 2 te dice el grado de infección que tienes no tan experto de Resident Evil ahora la pulserita de Resident Evil 2 Revelations funciona en función de tu miedo y si llegas a un nivel de miedo muy alto el virus se activa y te transformas what de miedo de miedo en serio se basa en el terror se supone y si superas 9 finites de terror hacen eso y si el marcador de infección correcto ves 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 entiendo te acabaré pillando en alguna de estas Dark Shadow y yo te acabaremos pillando cierto me he acordado ves no pasa nada Dark Shadow Dark Shadow sigue intentándolo yo estoy contigo libramos esta lucha juntos eh si mira pero mira aquí también dice el Manuel Oriano cosa que me encanta el nombre también me parece maravilloso vuestros nicks dice en el Obrick también hay un marcador de infección digo es cierto hay un marcador de infección por porcentaje de te vas infectando te vas infectando y depende además del personaje del tiempo de las hierbas que te hayas tomado las del Resident Evil entendamos y es cierto que si llegas al 100 pues te mueres y te transformas en un zombie es cierto totalmente cierto pero no tienes un marcador un rollo alien de vienen unos cuantos y todos están infectadísimos y además que te lo marca por colores o sea si tú tienes una tecnología que es un cacharro o sea voy más allá si tú tienes una tecnología que es un detector de movimiento alien que te dice si la gente está infectado ¿por qué tienes un escáner de mierda en la puerta de salida de la ciudad? ¿por qué no tienes ese cacharro que te dice quién está infectado entre 20-30 personas? a ver hay mucha gente es mejor pegarles un tiro a todos y ya está Pua Pua es eficaz otra cosa no pero el tío hace el trabajo porque hay mucha gente son miles de personas y entonces te dicen el vigésimo quinto de la tercera columna ese está 30% me encanta me encanta el comentario de Zano porque Amancio Ortega solo donó uno cierto ya está también ya está canon respuesta canónica me gustaría hablar de los zombies de esta película porque si nos fijamos los zombies no son como los zombies de la primera película son zombies ninja aparte de que son zombies ninja son zombies flexibles son zombies ágiles son zombies que además fueron a una escuela de zombies no es coña porque la producción para todos los que iban a interpretar un zombie había una escuela de zombies de cómo ser un zombie porque lo que no querían era brazos rígidos estar así haciendo el Frankenstein entonces se supone que era el zombie el término creo que era zombie líquido que tenía como que revolverse como si no tuviera huesos en plan de que se moviera y se levantaran siempre pero sin arrastrar los pies y hacer que me hace gracia porque eso es el zombie más clásico de Resident Evil el que arrastra los pies y ya está claro el que arrastra los pies de hecho es el que levanta los brazos y ya está pues aquí si te das cuenta son súper rápidos además no sprintan pero no son lentos porque aquí vemos una tía subiendo hasta la última planta de un edificio que es un rascacielos que luego se tira y se da una hostia vamos enorme y se sube y le siguen los zombies le suben los zombies pero vamos corriendo detrás que yo yo subo esas escaleras y me cuesta más subirlas que los zombies estoy echando el estómago al tercer escalón estoy o sea tercer piso estoy ahí el tercer escalón tampoco estoy tan mal de salud pero al tercer piso ya estoy echándolo todo no 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 pero solamente quiero decir que me parece un momento muy bonito el momento en el que Carlos salta hace un misión imposible con la con el Gansha Kimbo pegando tiros matando zombies cae en plan no he tocado el suelo mira la tía en plan estás a salvo y ella no me han mordido y se tira y ya es como pues bueno pero porque no le ha salido la tirada de carisma de convencer sí sí hace tírame 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 le sale pifia pifia no le sale pifia y se tira y la cámara me encanta porque hace el zoom además es un zoom super pocho de oh vaya está muerto pues lo gracioso es que están realmente en un rascacielos o sea los actores están literalmente con un cable mirando hacia abajo en un rascacielos de verdad o sea eso no es un croma es de verdad están ahí mirando joder pues para hacer eso hay que ser hortera para que veas para ver ese plano y que te quedes como pues bueno es bastante es bastante mierda pero sí es bastante gracioso lo de que salto del helicóptero con dos desertigret que es un arma que todos sabemos que es super precisa si te estás lanzando evidentemente y no tiene nada de retroceso así que puedes disparar sin ningún problema mientras estás cayendo y a la cabeza y a la cabeza y luego me hace gracia porque le pega una patada a un zombie en la cara en la cara y lo mata de una patada en la cara a ver el tío que no puede hacer honestamente no sé aguanta un mordisco de zombie así que es Hércules lo que pasa es que está disfrazado me hace muchas gracias Armanian Kenshi Armanian Kenshi los nombres hermosos muchas gracias es que eso lo hace Leon ja que mate Leon no hace eso Leon hace cosas más guays todavía pero no hace eso Leon hace John Wick Leon es el puto John Wick puede romper una roca puñetazos es verdad Carlos Dutti es que es maravilloso o sea se lanza se tira y encima todo esto sin el cable que luego es gracioso si se ven los extras porque los extras se tira y está 7 metros de altura o sea hace la escena hasta que está apuntando inmediatamente se gira porque si no se deja los brazos contra una colchoneta pero aquí se supone que baja como 30 metros en picado con dos o sea es la primera escena realmente de te estás flipando muchísimo ahí ya estamos viendo lo que se avecina ahí estamos viendo es una escala de molonismo muy tocho el meme este de Into the Spider-Verse de Spiderman pensando con Miles Morales al lado mirando Spiderman pensando es Alexander Witt diciendo y si hago esto y Miles Morales es Spiderman mirándole como hostia este tío me cae bien voy a coger lo que le está haciendo y voy a llevarlo al infinito es maravilloso luego tenemos por ejemplo mira más cosas de la película que al menos me dice que Alexander Witt al menos se ha visto las intros de los juegos gran serie lo que se avecina dice Jartado a mí me encanta porque al menos se ha visto las películas porque toda la escena de la policía con los VCS que por cierto no los mencionan pero las tropas de Umbrella son los VCS que tampoco lo mencionan en ningún lado que solo dicen son tropas que han mandado Umbrella a la ciudad para hacer cosas pero bueno los han abandonado los VCS son tropas literalmente enviadas para luchar contra amenazas biológicas y recabar datos sobre cómo funcionan los soldados contra armas biológicas ¿vale? pero nadie menciona esto en ningún momento y me parece un detalle importante para mencionarlo igual que nadie menciona que Jill sea o sea qué coño pinta Jill en los Stars y qué ocurre y estas mierdas ¿vale? porque aparte me hace gracia porque Nemesis le ponen la misión de hay que destruir a los Stars y dice Stars y lo dice una vez ole referencia al juego ya tienes otra muy bien para la saca oye Alexander Witt no está mal no lo vuelve a decir en el juego pero en el momento en que Jill que es Nemesis es el enemigo ¿vale? de ahí el nombre de los Stars el enemigo la Nemesis de los Stars enviado para reventar a todos los supervivientes de los Stars se carga a Peyton Jill le pega cuatro tiros se esconde detrás de un coche y dice de repente ¡pua! ¡eh! ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿es otra actriz? ¿es otra actriz haciendo algo? ¿sabes aquí que falta? falta mi waifu es lo que falta entonces literalmente le dicen a Jill ¡lárgate! y aparece Alice y de repente dice ¡ah no coño! que Alice es de verdad mi objetivo de verdad o sea los Stars es algo secundario Nemesis en esta película es el Nemesis de Alice ¿sí? ¿sí? y dices bueno entonces me hace gracia porque tiene la escena de esta de te pego una hostia mejor me voy que luego me hace otra gracia la escena del dedo roto porque es como el dedo roto que además es como que lo tiene así el dedo roto es como me roto el dedo oh no oh cielos pero además me encanta porque Alice tiene el dedo así coge y hace crack y simplemente mira en la cámara un poco como Jim en The Office que pone cara de circunstancias de lunes a my right que también hay que tener en cuenta que Nemesis a partir de ese momento no vuelve a salir hasta el final es decir Nemesis acaba su misión en ese punto porque se supone que ha destruido a Alice y se va al ayuntamiento y mientras tanto los héroes van al colegio en coche al ayuntamiento y ya después de hacer todo eso aparece Nemesis o sea Nemesis va a su ritmo no va en coche va pasito a pasito suave suavecito y cositas así sí matar los stars será un objetivo otra misión secundaria es lo típico si te cargas a 10 stars pues consigues una nueva túnica en vez del traje negro pues tienes que por cierto cuando se desperta Nemesis va pelota picada así que supongo que en las bolsas o en algún lado alguien le ha dicho ponte esto por favor no vayas con tus partes al aire cuando está en la camilla se le ve todo el pecho y ahí están pelotillas oh dios sí 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 total Nemesis Nemesis en el intercambiador poniéndose las botas diciendo ¿por qué me hacen esto? es algo maravilloso ah bueno que la escena esta de la policía con los stars y todo esto en las calles es la intro de Resident Evil 3 y está muy bien representada como intro de Resident Evil 3 porque tiene hasta el plano porque sí porque ahí los zombies se atraviesan las líneas de la policía no salen los stars porque no tiene sentido los stars están o muertos o huidos de la ciudad solo queda Pratt y Jill pero sí se cargan a los VCS se cargan a la policía y hay un plano de una escena final que es un zombie reflejándose en el casco de un policía caído y todo eso pasa en la película o sea que está bien que hayan traído esa escena porque es una escena bastante icónica de la serie joder Alexander Witt tío hace los putos deberes sí o sea hace bastantes cosas por cierto poco tendrá que ver quiero hacer un comentario porque cuando el profesor Ashford que por cierto están los Ashcroft en el videojuego y aquí hay Ashford no sé si porque querían hacer algo parecido o porque le salió los nemesis de los Ashcroft le salió sí le salió de gratis tiene pues tiene esta hija que ahora hablaremos de la hija ¿la hija es el modelo de la reina roja? nadie lo dice pero sí la hija es el modelo de la reina roja o sea que él es el diseñador también de no solo hace esas mierdas sino que también programa inteligencias artificiales o sea aparte de diseñar virus también programa inteligencias artificiales porque ya sabes que en esta vida pues se hace de todo un poquito y es lo mismo es lo mismo es el mismo campo están al lado virología robótica inteligencia artificial es lo mismo así que me hace gracia porque dice no encuentro a mi hija coño menos mal que le puse un chip y la busca con un chip la hija lleva un chip implantado como si fuera un perro la busca con un chip él sabía que tarde o temprano podía ocurrir que hubiera un apocalipsis zombie y que no pudiera encontrar a su hija y necesitaría enviar a alguien a buscarla no ¿quién es Ashford en el juego? no lo sé al menos cuando salió la película también no sé si luego hay alguno el chip del 5G el chip del 5G dice Don Alacardo Blanco que también es cierto porque se pincha mira además fíjate esta serie es visionaria porque la niña que hace pincharse la vacuna y tiene un dispositivo localizador Dios mío boom boom que también una cosa que me encanta es ascro perdona es ascro es que por eso lo digo no es Ashford es ascro pero es muy parecido una cosa que me encanta a mí que no se le gusta esta peli de Umbrella una vez más con sus gastos innecesarios pero algo que me encanta es que las las inyecciones de Umbrella tienen 6 agujas bueno 7 pero es como overkill que te quieres que te quieres inyectar un virus pues aquí va pa 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 ahí tienes un hexágono de de inyecciones pa ti y pa tu casa yo no sé aparte yo no sé la atención que le deben prestar a esa niña en el colegio porque tú si ves una niña de 12 años que tiene todo el brazo como si fuera una junkie o sea dirías hostia aquí pasa algo que aparte la niña lleva dosis de vacunas lo típico vamos yo por ejemplo no soy diabético pero entiendo que todo el mundo tenga un maletín pues con su aguja y con sus cosas y no sé cuántas no sé si alguien diabético que nos esté viendo pero me imagino que llevaras una o dos o tres me imagino que no llevas ocho o nueve viales pa ir pinchándote según te convenga no o sea yo creo quiero creer que es tan rico quiero creer que el doctor es tan rico que los profesores que se fijan en esto y llaman la atención desaparecen en circunstancias misteriosas al día en siguiente y es como bueno ahí estamos es Ashcroft yo juraría que es Ashcroft seguro yo diría que es Ashcroft también los juegos tenían una niña que era la hija de Birkin ¿no? sí esa es esa es espera voy a buscarlo porque me debéis estar vacilando yo creo que es Ashcroft de todo el mundo por eso son los hermanos Ashcroft a ver si es Ashford a ver si Ashford no entonces ¿cómo se llama este tío? se llama Ashford también es que me estoy confundiendo yo con alguien aquí está diciendo Ashcroft es la reportera del Outbreak que no tiene nada que ver gracias vale me estoy liando cierto cierto vaya 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 alisa Ashcro ahora ¿quién es el gran experto de Resident Evil? tú no ahora estamos al mismo nivel el que hace referencias de la Goofy película y tú oh Dios mío joder pues entonces se llama Doctor Ashford vale pues me estoy liando ah bueno pues mira entonces le han puesto el apellido de dos hermanos gemelos bueno son mellizos pero en inglés siempre le llaman gemelos a los mellizos que son unos psicópatas se la han puesto a un buen señor que está en silla de ruedas y ha inventado o sea han mezclado a los Ashford con ahora qué Carlos ahora qué si es de verdad tu nombre pero también las galletas las galletas sí no tengo galletas pues sí tengo espera un momento ¿sabes qué? que sí tengo galletas sí tengo galletas puedo ir a por las galletas en cualquier momento ¿tú tienes galletas? no Sakura ha hecho un bizcocho me da igual yo tengo galletas esta es la hora de las galletas no es la hora del bizcocho yo traería bizcocho pero es que ya me he comido unos cuantos trozos de bizcocho así que ya tú puedes ir a por tus galletas preprocesadas preprocesadas y da igual están buenas que pues entonces aquí han hecho una mezcla entre William Birkin y los Ashford y han hecho encima han cogido a tres villanos los han mezclado y ha salido un señor bondadoso que ahí le han robado le han robado un invento que obliga a que su hija se tenga que pinchar por cierto quiero que alguien me explique porque no no me queda claro es este señor le ha pinchado el virus T a su hija con este virus T la niña puede andar ¿por qué no se lo ha pinchado el mismo? bueno supongo que para no andar si yo si tuviera que decir entre andar o pincharme siete agujas cada seis horas también preferiría no andar ¿vale? me pasan una silla sentada la mayoría parte del tiempo así que tampoco creo que me molestaría tanto pero realmente si ocurre esto o sea ella se tiene que estar pinchando la vacuna constantemente porque la gente cuando se infecta se pincha la vacuna y se acabó entonces la niña se tiene que estar pinchando el virus y el antivirus continuamente o es que el virus T de su cuerpo es muy potente y las vacunas solo sirven para un rato es que no queda claro porque esas mismas vacunas de mierda son las que curan totalmente a los demás la niña vive una vida muy extraña entonces si esa vacuna se la pinchara Alice Alice volvería a ser normal porque también esta Alice en plan de no me mola no soy humana pero en ningún momento dice oye me voy a pinchar un poco de antivacuna sí porque yo no soy negacionista y a mí me gustan las vacunas creo que explicaban que se pincha el virus también en pequeñas dosis yo voy a decir lo mismo que he dicho antes la película la vi ayer y no te acuerdas de nada no recuerdo que decían palabras en un idioma que yo entiendo y recuerdo que había imágenes que que representaban escenas pero pero ese momento sé que lo dijeron y y se largó a otra parte pero ¿sabes qué es lo que me da rabia? que tienes el modelo de la hija la que tienes que ir a salvar del juego que es la hija de un doctor y tal y ¿dónde tienes que ir a rescatarla? podría haberse ido a la base al cuartel policial pero no se va a una escuela sí se va a su escuela donde por cierto están todos los niños porque todo el mundo sabe que los niños cuando supongo que empieza a haber noticias de disturbios y tal nadie recoge el colegio los profesores no mandan a los niños a casa todo el mundo sabe que eso pero aparte me gustan los niños porque los niños son niños ninja ¿vale? porque vemos a Terry Morales que voy a decir su nombre entero porque me gusta mucho Terry Morales entrando en una clase vacía donde vemos el plano de la clase vacía y hay una niña zombie comiéndose una mano o lo que sea que por cierto yo creo que hay que ser un poco imbécil para no darte cuenta que alguien está haciendo pero bueno ¿vale? es una reportera pero trabajaba ¿dónde trabajaba? en el equivalente de tomate-tomate vale entonces llega ahí y el momento que ve que es un zombie se gira o sea va a dar dos pasos y se choca con 20 zombies que es como estos niños le iban siguiendo así a su espalda según avanzaba entonces estaban mirando entre ellos haciendo shhh mientras se ríen se la comen pero es que inmediatamente después después de que Jill oiga que esta Terry Morales nuestra querida Terry Morales ha muerto Jill va a la clase y han vuelto a desaparecer todos no está ni el cadáver ni nada y ni siquiera aparecen esta vez para intentar comérsela no no solo queda la cámara pero lo más gracioso es que la niña la misma niña que están buscando está en la misma clase donde se han comido a la misma reportera Terry Morales yo creo que la niña se estaba haciendo pasar por una zombie te imaginas así ¿no? con la cara que tiene yo creo que estaba como ahhh no pero además sí que me hace gracia porque la niña tiene esos diálogos de niño estúpido que odio en cualquier película de terror odio que los niños no hablen como niños en las películas de terror porque deberían ser niños y ya está o sea no puedes decir he visto lo que hacían ya no puedes ayudarla ¿por qué no dices se acaban de comer una tía delante de mis ojos? ahhh o sea no me parece que una niña de 12 años pueda procesar el hecho de ver a una persona siendo descuartizada por tus compañeros de clase aquí estás pensando como un ser humano no estás pensando como poa poa lo que quiere es el gran momento quiere la frase dramática quiere el ya no puedes ayudarla oh dios he visto lo que hacen oh cielo santo y entonces ahí esa carga dramática poderosa que tiene esa frase pues de todos modos me gusta lo que hemos hablado o el están están ellos no te preocupes somos más rápidos no lo digo por ellos si es verdad esa frase también es estúpida están aquí no somos más rápidos no no es esos son esos que es que yo soy Jill me giro y digo mira chavala a ver te lo voy a explicar las pausas dramáticas y las gilipolleces te las ahorras para cuando estemos a salvo si hay dos perros zombie que se me pueden echar encima en dos segundos me di perros zombie y ya lo entiendo yo lo entiendo no me digas ay aquí hay algo que nos podría matar pero es que así puedes hacer la poada de decir frase dramática se detiene el tiempo y ves lo que ocurre en plan ellos y aparece el zombie o el programa Nemesis está activado clic y aparece Nemesis como oh pero es maravilloso me gusta mucho además porque Alice en esta película no es solo Alice también es la mujer de Poa ¿cómo se sabe que es la mujer de Poa? porque Alice conoce el guión Alice sabe lo que está pasando sabe lo que está pasando y sabe que está en una película ¿vale? porque volvamos a la escena de la iglesia yo tengo que hablar de la escena de la iglesia donde dicen os moló el licker de la primera película hemos cogido el modelado y hemos hecho tres ¿vale? no uno ni dos sino tres que por cierto vamos a pausa aparte para hablar del cura que en menos de 24 horas ya se ha vuelto loco tiene a su hermana y le está dando cuerpos para no le ha dado tiempo me parece tan bonito porque es esa escena es como que está tan cargada de una historia en plan la hermana que tiene los los brazos atados a la silla con cuerdas de cable y vamos con cuerdas de alambre y lo ves y es como claro y es como hostias esto es un capítulo de The Walking Dead y se muere de inmediato y la zombie de pronto rompe la silla y es como pues nada lo que Poa te da Poa te lo quita ya está entonces aparece en escena los leaker con el señor de la iglesia diciendo yo me escondo aquí aquí no se esconde nadie que no debe conocer al cura o sea se ha debido a esconder y quedarse ahí y ya está entonces a este señor pues de repente aparecen los leakers que los leakers debían estar ahí desde el principio porque no sé por dónde habrán entrado si no vale esos leakers no son pequeños a ver por la puerta ante todo educación entiendo llamando no antes a lo mejor ya estaban a lo mejor estaban rezando en el confesionario nadie ha visto se están preparando se están preparando como los asesinos de otras series que hacen sus oraciones y entonces se lanzan están en paz con Dios es maravilloso porque además te ponen esta visión inflarroja de los leakers y los leakers son ciegos no tienen ojos son ciegos los leakers van al sonido entonces me pones a los leakers como una especie de predator con una visión y tal pero lo más bonito de todo es que y aquí es cuando Jaime Tano muchas gracias por la suscripción aquí es cuando maravillosamente maravillosamente porque no tiene otro nombre dice ¿recordáis eso de que los leakers cuando se alimentan de carne humana fresca mutan? porque yo no aquí no ya a mí se me ha olvidado eso así que se cargan cosas y empiezan a dispararles los leakers esquivan las balas porque los leakers dicen me van a disparar se coloque su arma lo esquivo lógicamente entonces les empiezan a vacilar porque si algo hacen los leakers no es ir a atacarte según te ven o según te oyen es estrategia táctico es un leaker táctico ¿vale? es el leaker táctico está ahí con la mirilla preparándose con el dedo sobre F4 para lanzarte la granada aturdidora el leaker está así mira el leaker está así tengo tengo cuatro humanos al lado del confesionario y uno bajo la cruz venga nos situamos nos situamos nos ha visto nos ha visto arma compra de la 5-2 es la más óptima vamos todos a B ¿vale? listos entramos cuando se les acaban las balas cuando se les acaban las balas que dicen dicen sé que se os han acabado las balas porque baja del techo y dice se os han acabado las balas voy a CQC con el cuchillo y a matar porque necesito desbloquear los trofeos entonces cuando llega ese momento Alice Alice alias la mujer de Bo de Boa dice coño en esta escena van a atacar a alguien en una iglesia así que ¿qué hago? cojo una moto y la estampo contra la vidría de una iglesia Vicander ha hecho una pregunta muy importante que es ¿qué rampa utiliza Alice para saltar? es lo que iba a decir es una rampa la misma la misma rampa que le indica que hay gente porque Alice sabe Alice sabe que van a atacar a la gente en una iglesia entonces como Alice lo sabe Alice le dice a su marido necesito que por el guion hay una rampa apuntando a la vidriera ¿vale? y hay una moto para montarme e ir ahí a salvar a gente que no conozco de nada y que no he oído que están pidiendo ayuda ni que haya ningún tipo de escena que me diga eh eh voy aquí entonces llega atropella un leak que por cierto tú cuando me imagino que vas ahí y revientes un cristal tardas un segundo en ver qué está pasando pero ella no 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 y los cristales le dan en la cara no que va por cierto lleva casco luego se lo quita al menos al menos lo quita que por cierto me hace mucha gracia porque hay unos comentarios en los extras me gusta lo que dice Darkseid Alice usa sus poderes siónicos fuente de los deseos el me encanta porque a través de una vidriera y te dicen ninguna iglesia nos quería dejar romper la vidriera y dices no jodas y tuvieron que fabricarla y la rompieron dos veces fabricando una vidriera super chula y tal guay para esta escena de mierda me gusta tantísimo el espíritu que contiene esa frase de ninguna iglesia nos dejaba romper su vidriera si es como es como pero porfa porfa déjanos tenéis un San Pedro maravilloso por favor solamente os estamos pidiendo atravesar esa vidriera con una moto no pasa nada así que bueno pues llega con la moto atropella un Likker que el Likker dice hostia es ciego no lo ha visto bueno aquí no ha visto por el infrarrojo le atropella se gira se quita el casco porque dice ahora es cuando voy a dar una voltereta es el mejor momento para quitarme el casco y decir mi frase que es move apartaos moveos lo que sea los demás están quien es esta tía que me está robando la escena otra vez y pues Alice llega da una voltereta y la moto hace una cosa muy rara que jamás he visto en un accidente y es si tú ves una persona o un monstruo de cuatro patas y una moto me imagino yo a ver la mecánica del impacto es algo que he estudiado ligeramente de cómo funcionan los cuerpos a través de un objeto y todas estas cosas cuando golpean entre sí entonces cuando tú te pegas con una moto y un bicho lo normal es que haya algo así pero aquí hacen una cosa maravillosa y hermosa que es o sea choca y se elevan cuatro metros en el aire y dice Alice bueno aquí está ha llegado hace un persona de I have been waiting for this y entonces pua pulsa bueno Alexander Witt pulsa X o círculo ya no recuerdo cuál era y ataque final que también antes de nada claude estaba preguntando quién es pua pua es paul w s anderson no confundir con paul anderson paul w k anderson o paul thomas anderson y entonces para no decir paul w s anderson decimos pua que es el resumen ya está así que en esa escena cámara lenta dispara sus balas con el logotipo de umbrela marca registrada y pues destroza un leaker en ese momento justo después de destruir el leaker en plan de que pasada se saca dos dos metralladoras y dice oye dispara dispara a un leaker que está en el techo se agacha dispara una cruz y la cruz aplasta el leaker que si le preguntas a pua te dirá esto es una simbología de la hostia porque he hecho que una cruz gigante aplaste un leaker y luego pregunta simbología de qué y pua yes después de eso le pega una patada a un banco que en este momento ojo que todavía no hemos visto que Alice tenga poderes o sea en este momento la película nadie nos ha confirmado nada pero le pega una patada a un puntapié a un banco de una iglesia que sabemos que pesa hace que el leaker salte le pega un disparo de escopeta y lo mata que todo el mundo sabe que en Resident Evil 2 necesitas dos disparos de escopeta para matar a cualquier leaker me gusta lo que dice Claude en la run en hiper sent se permite el glitch de la moto era un glitch se carga esta y luego ya me gusta mucho esa escena porque cuando ya tiene al leaker atrapado bajo la cruz los otros dos destrozados se va acercando a cámara o sea despacio recargando o sea soltando ahí el cartucho y me encanta porque ves a Jill mirando a sus compañeros en plan de ¿quién es esta tía? ¿qué hace aquí? ¿por qué me está robando todo el protagonismo que he acumulado hasta este momento? porque en las escenas de Jill Jill es Jill hasta que aparece Alice entonces se convierte en un personaje secundario como la maravillosa Terry Morales antes de nada gracias Miquel por la raid y hola a todos ¿qué tal estáis? pero en general todo ese momento de la vidriera y tal es un poco Poa haciendo una presentación muy suya que es como damas y caballeros en plan música de rock enrola todo volumen y Poa viene y dice damas y caballeros la música termina y dice my wife y de pronto se rompe la vidriera y llega la moto con Alice y es como aquí estoy espero que os guste esta escena porque esta dinámica el resto de la película y el resto de toda la saga es maravilloso nos pones un poco en contexto estamos hablando ahora mismo de Resident Evil 2 la película y cuando digamos Poa es Paul W.S. Anderson que como hay muchos Paul Anderson uy que como hay muchos Paul Anderson pues decimos Poa para resumir muchas gracias Sakura me ha traído palomitas tú no tienes galletas y yo palomitas voy a por galletas esto no se hace oh que delicioso es bueno venga venga ven el que está esperando que le des una mira se te han caído no por algo y tonto gracias por la palomita te estoy y a ti pero igual no se va hazle una cuenta atrás uno dos di de masa nada se ha quedado ahí bueno voy a voy a tirarle una palomita se habían se habían acabado las palomitas pero tengo algo que tienes venga un kitkat mediocre para gente mediocre yo tengo palomitas que además sin marca ni nada hemos cogido maíz hemos cogido una cosa de silicona hemos hecho palomitas hombre alguna marca tendrá se están vendiendo el maíz es maíz en una bolsa pues mira la bolsa tendrá algún nombre el chocolate gana las palomitas de toda la vida pero bueno la cuestión estábamos hablando de la dinámica de de Alice y la moto y y dominar la la escena y ya está yo quiero pasar de todos modos a la escena de otro personaje maravilloso y totalmente aprovechado en la película que se nota que tiene muchísima relevancia que es de J me parece me parece tan increíble el personaje que parece salido de una película de Michael Bay pero el de J ese es estupidísimo se me había quedado una palomita al suelo lo ves pero inferior tú terminarás el kit kat y yo todavía tendré la mitad de las palomitas por comer pero de J que está diciendo aquí dark side joe ni me suena que también me encanta alguien ha dicho antes sé que estáis hablando de algo que he visto un montón de veces pero no me acuerdo de nada el mood absoluto pero la cosa es me encanta la presentación de DJ porque el tío está conduciendo un coche se queda mirando a unas zombies con pechotes en plan oh dios mío unas loomies zombies las tetas existen oh cielos no me lo puedo creer hay tetas al aire y se las queda mirando su coche se estampa suavemente contra otro coche y se va corriendo claro y el tío se baja y se va y es como bueno si tú me dices que eso es un siniestro total yo te voy a creer yo te creo yo te apoyo allá tú pero es como este tío es doblemente imbécil primero que todo porque se deja seducir por tetas zombies en medio del apocalipsis debo hacer un hincapié en esto como ha demostrado twitter en los últimos días las tetas de una no muerta llaman mucho la atención a ver hay una diferencia entre estar horny y eso eso es como ¿tú has visto lo que ha pasado con la señora del Resident Evil 8? ya pero pero esa señora no está en plan no esa señora es es sofisticada y te mira y te dice te dice ara ara y estas zombies no estas zombies están ahí mirando mirando al frente son las bimbos ¿sabes la imagen de la bimbo que agarra un libro y se transforma en una chica hipster? pues todavía no han agarrado el libro están todavía en plan así y en algún momento se encontrarán con una revista en el suelo y la cogerán y será como ah y entonces se vestirán y se convertirán en Lady Dimitrescu pero pero la cosa es esa el tío es doblemente imbécil primero porque se deja llevar por eso y segundo porque tiene un accidente leve y ni siquiera comprueba que el coche funcione es que tampoco habría costado tanto meterte dentro del coche pisar el acelerador y que el coche haga y te quedas ahí yo creo mi teoría es que quiere sentirse perseguido por las Loomis zombie si quiere hacer un ay por favor no no quiero tener sexo necrofílico si yo apuesto por eso porque además no olvidemos que este tío está armado por cierto me encanta porque tiene otras dos de serig de oro así nada hortera las desbloqueó también esto es un puñetero videojuego las consiguió en el pase de temporada no 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 este este es legado en Call of Duty no las usa en ningún momento de la película las enseña y no las usa ya sabemos que el que la enseña para no usarla es un parguela de toda la vida pero si 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 o sea es en plan de cuando se va a Nemesis y le deja el solo de todas las armas que tiene en el suelo no coge ni una no coge nada para que nada para que ese tío está ahí para ser un estereotipo las usa al final de la peli no al final de la peli no que va batea a alguien como si fuera un francés a alguien que se ha estado derrotado en el suelo como Francia en la segunda guerra mundial ese tío solamente está para que le digan ¿de quién eres un estereotipo ofensivo? y él responda sí y ya está y continúa me encanta que todas las dudas de esta película se respondan con un sí es que es la maravillosa dinámica de el universo cinematográfico Resident Evil es maravilloso estaba pensando ese es tu error chico estabas pensando pero después de eso además pasamos a la escena del cementerio que es una escena además muy bonita porque llegan al cementerio se ponen a hablar en el cementerio pasan un rato en el cementerio y cuando se van a ir dicen zombies tácticos salen de debajo de los ataúdes ignoremos el hecho de que no es posible que se hayan transformado estando ya muertos porque en teoría bueno se supone los hombres están muy locos los hombres están muy locos quizá les habían metido en la leche o en los cereales y estaba el virus vale vamos a suponer que esa gente la han enterrado y está infectada no han podido salir de los ataúdes no han podido subir por la tierra y menos aún han podido salir a la vez como si fuera un musical es que salen todos a la vez pero es que encima cuando Alice les está repartiendo por cierto la escena la pelea es horrible o sea hay unos planos y una secuencia que ves a Alice dando patada giratoria que puedes ver el XXXXXX del mando y es un enfoque rarísimo que también le da una patada un zombie un momento le da una patada un zombie el zombie golpea con la cabeza una lápida y la lápida se parte una lápida que mide esto de grosor se parte la puñetera lápida en vez de la cabeza del zombie patada poderosa pero también ya que estás hablando de que las peleas son una mierda nos hemos ido muy rápido de la escena de la moto porque el momento en el que está ella en la moto de Alice disparando con los planos de la bala y todo eso hay eso hay como 14 cortes en 2 segundos y yo estaba viendo esa escena y estaba pensando primero que todo me imagino al editor con una botella de vodka bebiéndola como si fuera agua diciendo este es mi trabajo y segundo pensé cada uno de estos planos los han rodado en el sentido de cuando tú ruedas una película el ayudante de dirección es también quien organiza el planning diario y en un día en un día eficaz puedes rodar como 10-12 planos por ahí y cada uno de estos planos se rodaron solamente para el montaje de Alice disparando esa bala y entonces me quiero al ver esa escena hubo un momento en el cual mi cerebro colapsó y se imaginó la escena de vale vamos a plano secuencia 5 plano 14 vamos a poner la cámara aquí la iluminación tal 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 acción y Alice hace así vale muy bien pasamos a la siguiente y otra vez moviendo las cámaras así para un montón de gilipolleces que luego viene el editor y hace pa 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 y ese es el trabajo de todo un día que dices pero pero que estáis haciendo que estáis haciendo estás pensando si ese es el problema ese es tu error ese es mi error no tienes que pensar ese es mi error no tienes que pensar de verdad me encanta porque ayer estaba viendo la película a oscuras claro y estaba tomando notas a ciegas y es que ni me entiendo mi letra en algunas cosas o sea porque como estaba ciegas intentaba escribir en mayúscula para entenderme y no me entiendo hay que ser hay que ser más chat las notas se toman con el móvil es que no me gusta porque el móvil deslumbra cuando estoy viendo la película yo lo tomo a ciegas y ya está hemos hablado de los stars siendo masacrados por némesis como si fueran mierda hemos hablado no hemos hablado de la coz que le pega Alice a un zombie sin mirar en el cementerio que además además le dedican un plano un plano le pone el plano de la cara con Alice de esto ya están las pelotas le da la coz primero y luego se ve la cara de Alice en plan otro este era un buen barrio me hace gracia porque Alice se pega pero Jill va partiendo nucas o sea va clac 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 y después de hacer 10 clac dice oye hay muchos nos vamos porque a lo mejor estamos aquí perdiendo un poco el tiempo y dicen ah pues pues podría ser en ese momento Jill entiende que no paran de hacer respawn creía que la misión era sobrevivir cuando la misión es huye es la típica de no oye que aquí no acaban hay que huir ah vale entiendo también me hace mucha gracia porque la escena de Nemesis cargándose a los stats es como muy dios mío fíjate el potencial fíjate lo destructivo y esa escena lo acabas con DJ o LJ es que no sé ni cómo se llama diciendo un respeto y dices amenaza mínima ninguna amenaza y es como acabas la escena épica de mira qué poderoso es con un chiste de esto es divertido porque no le ha matado porque bueno lo bonito habría sido que el tío lo bonito lo bonito es que para ser una peli americana para ser una habitación llena de 12 tíos blancos y un negro al único que no maten con un arma sea un negro eso es para mí es una crítica social eso está bien está muy bien habría sido un más habría sido un mejor para mantener un poco el tono y que siga siendo un chiste que DJ hubiera vaciado los cargadores en Nemesis y así utiliza las deagles se queda sin balas y Nemesis se le queda mirando y ve y entonces se ve lo de amenaza mínima en plan le han vaciado dos putas deagles en el pecho y Nemesis se ha quedado como eso es todo lo que tienes amaya joke to you y se marcha eso sí que habría sido imponente y habría sido un chiste pero en su lugar tenemos a es que también me hace gracia porque Nemesis Mr. X toda esta gente en Resident Evil cuando llevan gabardinas son gabardinas blindadas o sea que es que dispararles a esas zonas es la cosa más estúpida que se puede hacer pero bueno a ver esto lo sabes tú la pregunta es ¿lo sabe Poa? hombre Poa no sé el francotirador que está disparando a los zombies a la cabeza y ve un gigante de dos metros y pico con un lanzacohetes con la cabeza deformada debería imaginárselo ¿vale? porque igual que en un videojuego ves a un bicho muy raro y de repente hay un corazón palpitante haciendo pa 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 y dices a lo mejor a lo mejor debería disparar ahí o sea a lo mejor quiero creer pero bueno pasamos al momento de todo esto pasa tenemos a Jill matando a su compañero bueno que el compañero su muerte también es como tiene que lucirse Jill la muerte del compañero es tal que dice Jill o sea dice Alice ahí hay algo ¿algo de qué? ahí hay algo yo no veo nada pues pues no pasa nada porque ahí hay algo y el que dice cuando matan a Peyton cuando matan a Peyton cuando matan al Stars que le han mordido al principio de la película y sabemos que va a morir desde un minuto después de conocerle sabemos que ese señor va a morir que sé como moría le acribilla Nemesis con su Gatling ah que de pronto le pega un tiro que están caminando bueno ese uno le pega todos los tiros todos pero lo más gracioso es la idea de Nemesis campeando es divertida es divertido porque te imaginas a Nemesis detrás de una esquina diciendo en cuanto gire el coche le reviento y Alice Alice ha visto el guión Alice ha visto el guión es mejor aún y Alice dice aquí sale Nemesis y va a disparar Nemesis campeando es mejor aún porque este Nemesis lo está controlando a alguien así que alguien está jugando con Nemesis con un equipo rodeándole y está haciendo su comentario particular está haciendo streaming claro está haciendo streaming y les está explicando a los demás bueno esta es mi táctica yo me pongo aquí este es un punto de congestión bastante guay aquí se hace un cuello de botella estamos esperando a que pase a alguien ah aquí tenemos a alguien ya está si utilizas la Gatling es la versión óptima esa es la mejor arma que recomienda a todo el mundo y todo es como podría usar el bazooka porque hay cuatro enemigos pero es que si no me cargo a la mujer del director hay que hacerlo después o sea sí son cosas así o sea son cosas divertidas ¿por qué no? que por cierto me gusta gracias Superviviente36 por la sub es que es verdad es que lo están controlando desde Andorra me ves y es andorrano madre mía bueno después viene la chorrada esta de las llamadas y tal que le están llamando y se van a la escuela la escuela con los niños niños ah quiero hablar de Jill salvando a la niña y teniendo una conversación sobre por qué no debería pincharse ¿vale? con las drogas y todo eso que es gracioso ¿vale? la que tienen después porque Nicolai hace una entrada también súper épica súper guay a Nicolai le hacen un Pacific Rim a Nicolai le hacen un Pacific Rim sí entra salva a alguien en plan soy el puto amo y dice marchaos me voy a encargar de este y es como se va a encargar de esta porque es un zombie y ya está y de pronto aparece el perro y es como ah que va a morir y muere de forma súper innoble sí muere con la garganta desgarrada por los dientes de un perro zombie es bastante triste sí pero bueno ahí una vez más estaba jugando mal porque le han le han tirado y dice no me hagas resu no te acerques y los otros cerca le aparece el prompt de pulsa E para resucitar y él no tío esto no es óptimo basta y claro pues al final así no se sobreviven los Battle Royale este tío no tiene experiencia desde luego de todos modos me hace gracia también porque después de esta secuencia está Jill sin nada mata un zombie también ahí le vuelve a partir creo que Jill en esta película parte como 20 cuellos el zombie este que está como matando en el silencio en plan que le está intentando coger y ya después pues dice bueno vienen los perros vienen los zombies voy a encender el gas que curiosamente esto también lo hace en Resident Evil 3 hay una escena donde viene Nemesis buscando y puedes encender el gas para que explote la cocina y te cargues a Nemesis momentáneamente para salir eso también es una idea pero entonces Poa dice espera espera Jill va a hacer algo como te atreves Jill está haciendo algo en este guion que estoy escribiendo yo no hombre entonces de repente por segunda vez en la historia o tercera vez mejor dicho Alice que ha visto el guion sabe que Jill ha puesto el gas y sabe que Jill ha tirado un mechero que no se va a encender así que Alice ha encendido un cigarro que en ningún momento hemos visto que fume pero dice me voy a encender un cigarro ¿por qué no? y según sale Jill abriendo una puerta huyendo a punto de explotar una zona es que ves a Alice disparada o sea no ha entrado para ayudar o cargarse a los perros porque el cigarro a lo mejor no he visto pero seguro que llevo un rato encendido porque está esperando su momento entonces hace así lanza el cigarro ¿vale? o sea sin saber nada del plan de Jill porque sus poderes sus poderes de script y de Poe le dicen lo que tiene que hacer hace así la lanza y explota toda la cocina y lo que más gracia me hace es que coge la cortina esta contra el fuego que hay en todos los colegios me imagino al lado de la cocina ¿vale? y tapa a la niña pero a Jill que la folle o sea literalmente coge a la niña y deja que Jill se quede con la explosión para llevarse toda la experiencia te juro que no te juro que no me acuerdo del momento tapar a la niña ni nada de eso pues pero sabes que la tapa con una de estas mantas ahí ni fugas bueno pues sale una llama entonces Jill va corriendo literalmente con la niña cogida de la mano llega Alice coge a la niña solamente la aparta la quita coño tapa a la niña explota claro se queda con la experiencia Jill sale volando y se estampa contra un montón de cosas que está además así en plan de y llega Alice en plan de se queda mirando a la niña y dice he leído el guión tú estás infectada porque los poderes de Alice son lo que te salga a ti los poderes de Alice son un poco como el Sharingan de Naruto ¿vale? para lo que te dé la gana en ese momento ¿vale? es un poco sí sí oye Alice puede hacer sí también antes de seguir que Ocia has canjeado lo de revisar vídeo no estamos en Radio Dayo así que ahora mismo me temo que no puedo revisar nada ¿se pueden canjear vídeos? sí se pueden canjear vídeos para verlos pero lo digo para la próxima vez recuérdamelo y así lo añado porque ahora mismo pues es otra cosa pero Dayo ha decidido olvidar la película por motivos de salud mental exacto su salud mental es importante pero es que se sol había ayer y te juro que hay escenas que no recuerdo por cierto voy a hacer una pausa que me parece interesante decirlo siendo quien soy ahora mismo en este momento estamos a 485 suscriptores de los 600 para The Clone Wars tengo que hacer esta pausa ¿vale? porque creo que es lo más cerca que hemos estado nunca ¿por qué no haces una oferta? haz una oferta de suscriptores en plan si llegamos en este programa lo hacemos yo qué sé lánzate lánzate a lo loco te reto 550 550 si llegamos a los 550 The Clone Wars vale si llegamos a los 550 le doy a empiezo proyecto Clone Wars en este directo avisad avisad en Twitter avisad en Twitter que se meta todo el mundo por favor o sea esto ahora mismo es un llamamiento que hacemos yo voy a alargar este podcast lo que haga falta y hacer un llamamiento por favor también que lo estáis diciendo algunos si hay formas madre mía esto está funcionando pero si hay alguna forma de devolver puntos a la gente decídmelo porque hay gente que aquí está gastando puntos y no puedo hacer lo que ellos piden pero sí que puedo beber hidratación mira Javier lo dice muy bien salvar a la niña obligatorio salvar al Gil opcional opcional totalmente totalmente Mr. Falcon 88 adelante es vuestro momento tenemos las guerras clon tenemos las guerras clon aquí al lado normalmente 6 citos para The Clone Wars y llegamos ahora a 550 550 ni uno menos entonces sí así que 550 la cuestión de lo que estabas hablando 600 One Piece y una mierda eso es muy eso no eso es muy duro me encanta One Piece pero es que o sea un suscriptor por episodio no te fastidia si queréis es una locura a ver el tren del hype me encanta el rey del hype Erg y Gloria muchísimas gracias a los dos ya te lo he dicho había que hacer una oferta de suscripciones la suscripción es la hora de la suscripción estaba hablando de que estaba hablando bueno estaba hablando de como Alice pasa totalmente de Jill y se apropia de todas y cada una de sus escenas porque Jill insisto desde que aparece Alice Jill acaba relegada un papel totalmente secundario no tenemos planos ni escenas buenas con ella porque Jill por ejemplo en la escuela lo único que hace es dar vueltas encontrar el cadáver de nuestra querida bueno no encuentra el cadáver encuentra el sitio la cámara encuentra la cámara de la maravillosa Terry Morales la tenemos todos en nuestros corazones siempre y a partir de ese momento Jill no hace nada absolutamente nada aquí intenta salvar a la niña rompe un cuello y Alice le roba el momento de salvar a la niña le roba el momento del gas que es una idea de Jill después cuando están cargándose a los soldados de Umbrella es Alice la que coge el protagonismo por cierto hay que hablar de eso por favor hay que hay que hablar de vamos a aproximarnos al ayuntamiento vamos a aproximarnos al ayuntamiento y dice Alice hay que ser táctico y si me subo a la azotea del rascacielos del ayuntamiento porque lo mismo hay un francotirador que casualmente está por cariño además suben cero coma es como que todos se están acercando al ayuntamiento y de pronto dice Jill digo de pronto dice Alice he venido aquí estoy aquí estoy he llegado he llegado y dices por qué no por qué no y en efecto mata al francotirador y se pone a hacer le rappel de dónde lo saca no lo sé el rappel se supone que es el soldado Dios sabe también Geponce muchas gracias pero es como my wife damas y caballeros mirad lo que puede hacer vamos a darle vamos a darle un poco de crédito porque creo que Mila yo voy a visitar los últimos 20 metros o 10 metros de caída no sé ella misma haciendo ahí la escena hasta que sale así esos 10 últimos metros son suyos el resto del edificio es de la señora especialista que lo hizo siguen siendo 15 o 20 metros más de los que yo estaría dispuesto a hacer tú te he visto bajar de bordillos con miedo o sea que yo te creo o sea es así totalmente pero sí a mí los poderes de sentir la infección de Alice es una cosa que me fascina porque ella ella siente lo que le dé la gana pero no es que sienta de verdad es que se ha leído el guión y ya está oh Bisuc oficial está regalando suscripciones muchas gracias por la regalación por el regalamiento estamos estamos cerca estamos cerca estamos muy cerca estamos más cerca que nunca 60 suscripciones para The Clone Wars chavales si ya estaría 60 y impide el proceso Alice se leyó la guía es totalmente es totalmente correcto más cosas más cosas por cierto estas escenas que tiene la primera escena más bien de Carlos Oliveira recordad no Oliveira porque una I les molestaba y dijeron no sabemos pronunciarlo somos americanos eso libera para nosotros ¿por qué tiene esa tensión sexual rara con Alice? ¿por qué hay ese rollito raro? porque sobre todo ¿había una tensión sexual? sí porque este tío es un soldado de Umbrella y Alice odia a la gente de Umbrella lo hemos visto es lo único que sabemos seguimos sin saber por qué nadie ha preguntado y sí ¿por qué traicionaste Umbrella? sí pues funciona así y tienen una escena pues en el coche donde dice entonces tú estás infectada y dice sí pero no te preocupes no soy contagiosa y se la queda mirando así como yo yo te juro que no tengo ni idea madre mía la viste ayer la viste ayer sí y me olvido de todo me olvido lo vi es que es eso me protejo de mí mismo estaba viéndolo y no me enteraba de que estaban esta horny energía que me estás diciendo ahora yo simplemente estaba viendo al personaje de Carlos y estaba más preocupado en ¿cuánto tiempo ha pasado desde que te han mordido? porque te veo muy sano sí tres horas es que no sé tres horas dice ¿cuándo te han mordido? hace tres horas y dices ¿cuándo funciona? ¿cuándo funciona? es un poco ¿cuándo quieres que funcione? es la pregunta me encanta la frase de si llegamos a los 550 Dayo tendrá que verse a la raza de Jar Jar dando una paliza gitana a Gribus y es que es verdad eso ocurre es que suena suena bastante divertido eso ocurre ¿vale? cuando ligas en una pandemia de COVID no soy contagiosa totalmente no pero además me hace gracia porque dice no soy contagiosa y la verdad es que yo en ese momento soy Carlos y digo espera ¿estás infectada? tenemos 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 la vacuna pinchate tú también porque me estás pinchando a mí y aquí hay 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 vacuos como si fuéramos políticos tenemos vacunas de sobra nos podemos pinchar antes que cualquiera y sí, sí nadie hace nadie hace preguntas de oye si tú estás infectada no nos puedes infectar a nosotros porque así funcionan los virus ¿vale? se llama virus y tienen métodos de transmisión entonces digo yo que podrás infectar a la gente con tus heridas abiertas podrás infectar a la gente con saliva con ¿sabes lo que te digo? con esa salivilla que se te escapa al hablar y si algo hace a la vez en esta película es hablar y hacer gritos y moverse mucho sangra también mucho así que resulta curioso que Alice diga con esa sensualidad ligando no soy contagiosa cuando realmente podría ser jodidamente contagiosa es un poco Angelina Jolie no sabes tiene una energía que no sabes si quiere pisarte la cara o si simplemente está hablando o cuál es el mood exactamente es como no soy contagiosa y tú ¿eso es una amenaza? o simplemente me estás informando? la verdad es que es que es eso yo creo que se lo quiere cepillar de repente por cierto también hablemos un momento de antes hemos hablado de que Alice tiene un vestuario de personaje de videojuegos y es que me hace gracia porque el vestuario se lo elige el personaje en ese momento o sea ella llega a una tienda de armas supongo que también es una referencia a la tienda de armas de Resident Evil 2 que es el primer sitio que visitas en el juego y dice voy a coger unos pantalones largos una camiseta sin mangas de tirantes correcto y luego se pone una mierda de tela también también antes de nada la escena esta del de la tienda y todo eso el amanecer de los muertos de Zack Snyder está ahí está ahí un poquito ¿no? ¿pero la escena de qué? perdón la escena de la tienda de armas no la escena de la tienda de armas es te lo digo yo es de Resident Evil es la tienda de armas ya a ver sigue es que los elementos de Resident Evil 2 están ahí pero están de maneras de maneras muy extrañas el personaje de Carlos se llama originalmente Pua Olivera a ver probablemente la ropa era la que daba más estadísticas es que sí es que se pone como una especie de camisa es que no sé cómo llamarlo es un trapo de EBRAS transparente y con hilos hecho de hilos o sea no te abriga y no te sirve para una mierda pero ella se lo lleva ¿vale? y por cierto me hace gracia porque en una tienda de armas en medio de un apocalipsis zombie es importante estar con fin Arcángel madre mía madre mía estamos cerquísima de la hora de la hora de las suscripciones cerquísima de las guerras flon por favor el maravilloso momento estamos a nada estamos a nada por favor de las guerras flon estamos a nadis cada día cada día un poco más cerca del sueño pero tiene que ser aquí tiene que ser ahora porque son 50 suscriptores menos oferta de última hora hay que conseguirlo que también también mientras estábamos hablando si he estado mirando un poco a otra parte es que estaba preparando algo que desde hace bastante quería hacer que es que al fin tengo la ventana habilitada más o menos nuestros nuestras webcams están aquí mal y que tengo aquí puesto la película de Resident Evil por fin lo has hecho ¿por qué no la has sacado antes? no se ve ¿se estoy capturando? oh estoy capturando VLC oh dios mío ¿OBS no captura VLC? fuck F Físima Físima tremenda ah tremendísima F algo algo se ve blanco ahora de repente pero no no lo gracioso es que lo gracioso es que ha salido ahora mismo una suscripción de JVine y ha salido alguien riéndose de ti claro es el gif que tienes puesto así que ha sido muy ha sido adecuado a ver voy a probar voy a probar a ver si se puede abrir con algún otro programa por favor sí por favor a ver el reproductor de Windows Media hemos tardado pero 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 ahora podemos hacer ahora ahora me has quitado a mí ahora me has quitado a mí ¿qué estás haciendo? ah vale vale aquí está ahora hago esto blanco todas las pelis buenas terminan en blanco a ver me encanta o sea desde aquí hago ese comentario porque es necesario Batman la legopelícula es la mejor película de Batman que se ha hecho y nadie podrá cambiar mi opinión es buenísima esa intro con Claudio Serrano Claudio Serrano maravilloso actor de doblaje negro todas las pelis buenas empiezan en negro y títulos de crédito y de productoras super guays es 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 genial a ver mola mucho el mood de Batman pero pero no se no se captura ¿por qué no se captura el VLC? no lo sé no lo entiendo no lo sé no lo entiendo yo es que puedo capturar OBS cuando bueno puedo capturar OBS puedo capturar con OBS cuando estoy haciendo otras cosas normalmente oh Dios mío muy mal muy mal muy mal fatal todo pero sí sigue intentándolo tú sigue intentando lo sigo intentando te juro que lo voy a seguir intentando mientras tanto hay que seguir yo a ver como a ver como miro cosillas por cierto otra cosa que me hace gracia yo voy a seguir hablando adelante durante esa aproximación al ayuntamiento de gente es es mágico el hecho de que vayan todos a cuerpo a cuerpo o sea es misión de infiltración los soldados están armados y siempre de espaldas a la zona que tienen que vigilar para que lleguen y les haga presiona E para estrangular al enemigo y lo hacen así todo el rato todo el rato es así y ves a no sé a DJ pateando a un señor que ya han dejado cago cosas así maravillosas Carlos habla de Star Wars no puedo capturar el no si capturo si capturo el Chrome no se ve si capturo el Chrome no se ve YouTube pero que cojones está pasando que forma de censura orwelliana es esta pero que es esto que está ocurriendo que cojones está pasando aquí yo no esto es la magia del hombre blanco esto es lo que es que pena tienes que seguir intentando esa mierda hay que conseguirlo hay que conseguirlo lo lograremos hay que conseguirlo por Dios lo lograremos para la próxima palabra que lo he conseguido algo habré pensado maldita sea porque se tiene que poder de alguna manera se tiene que poder estoy seguro maldita sea hemos fallado pero bueno la cosa es que vuelvo a estar aquí puedo volver a decir mis tonterías y sabes que todavía me quedan palomitas te queda kitkat para mi son palomitas que también quería enseñar quería enseñarlo a ver si puedo es que no puedo gracias por tu suscripción muchísimas gracias a ver si paso a dos de los 500 estamos cerca estamos muy cerca salvándote del copy puede que sea lo ves y salvándome del copyright pero es que quería enseñar una escena que me encanta de esta película que es es voy a ponerla porque lo que estoy haciendo contigo es que estoy capturando pantalla claro hazte una captura de pantalla y pégala y claro y entonces si pongo esto aquí se ve la película ahí ya no pueden hacer nada y sabes que es lo que me encanta hay un momento que adoro en esta película que es que buena calidad por cierto no 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 se nota que es el blu-ray si es el blu-ray es el blu-ray que yo he conseguido legalmente por supuestísimo a ver donde está el momento que yo busco porque hay un momento hermosísimo donde ocurre por aquí por aquí por aquí estaba por aquí a ver a ver no un poco antes no donde está cuando Alice tira la pistola al suelo y la recoge te la has pasado más adelante más adelante más adelante más adelante más adelante tú sigues tú sigues yo te digo yo te digo no te preocupes de memoria pasa 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 ¡ah! aquí 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 te la has pasado un poco más para atrás un poquito más para atrás un poquito más para atrás un poquito más para atrás ahí ahí lo tienes vale esta secuencia te mola ¿Te mola esta secuencia? Me mola el mood Me mola el mood Esto es una secuencia Que se llama intro de Código Verónica ¿What? Esta secuencia, ahora mismo, después de poner esta escena Quiero que vayas a YouTube y pongas Resident Evil Código Verónica Y pongas la intro, a ver si te suena de algo ¿En serio? Por cierto, Nemesis bueno, Nemesis Daddy Nemesis Big Daddy Protector Es algo que me hace muchísima gracia Pero a ver, es Nemesis chiquito Pero la cosa es que todavía no está llegando la escena La gente no está disfrutando del momento Y me está frustrando mucho No, 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 va a llegar ahora Voy a hacer un comentario aparte Me encantan los chalecos antibalas que no sirven Decías de los Stone Trooper, cabrones Claro, claro Me frustra tanto cuando te ponen un chaleco antibalas Que no sirve para una mierda Aquí, aquí, aquí Disfrutad de este momento, audiencia Disfrutad La deja caer, la pistola ¡Y se tira! Y es como, las leyes de la física A mí que me cuentas de las leyes de la física Gilipollas ¿Tú qué te crees? ¿Que las leyes de la física sirven para algo? Pues no, sirven para esto Para que te jodan Pon la intro, digo Verónica Pon la intro, digo Verónica, por favor Oh Dios mío, Arcángel Eres nuestro ángel No, no, no Oh Dios mío Vale A ver Traída por El puñetero máquina Dios mío, The Clone Wars está más cerca que nunca Está al lado Está al lado, vale Déjalo a... No, más atrás Te has pasado ¿Sí? Te has pasado Sí, sí, ahí ya está en la isla Te has pasado Más para atrás Más para atrás ¿Más para atrás? No, no, no No tanto Ahí al medio Ahí, ¿no? Dale ahí Ahí que... No Espera, ¿qué mierda es esto? Ah, vale, vale Vale, vale, vale Que es que se me ha olvidado que esto es un flash forward Ahí Déjalo ahí Ah, vale No, no Te has pasado un pelicante Entonces Ahí Tú deja esta escena Deja esta escena Vale Nos vemos en situación Claire ha entrado Y aquí soy yo comentando Resident Evil Claire va a una instalación de umbrela en Europa Buscando a su hermano Chris La pillan Y pues evidentemente está escapando Para que no la tiroteen Que es la única secuencia de acción En el momento que había la única dentro de Resident Evil Sin un puñetero monstruo Son todo gente y humanos Te suena el helicóptero apuntando a Claire Y vaciando una gatling contra un cristal Mientras Claire huye Que por cierto, Claire, maravillosa Te quiero Claire era mi waifu Y no me extraña Pero mira Mira esta secuencia A ver si te suena de algo esta escena Mírala 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 Corriendo por una ventana Tienes el visor del helicóptero Tienes los disparos con las ventanas Y tienes finalmente a Claire llegando al final Tienes a Claire llegando al final Saliendo por la puerta Y que es lo que ocurre Pues que hay soldados Hay soldados que la están armando Y no son tres Son muchos Vale Son muchos Esto es Alexander Witt Diciendo Eh, aquí tienes un homenaje más Pero aquí la escena Es mejor Porque está mejor Rodada Vamos a decirlo así Porque Claire deja caer la pistola Pero no se lanza al suelo por ella Sino que se deja caer Y la escena está mejor hecha Es mejor Me he roto Hasta los planos son mejores Me he roto mucho ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Por eso me tienes aquí ¿Quién es el experto ahora? Me he roto muchísimo ¿Quién es el experto ahora? Es que lo que más me rompe No es solamente que el juego lo haga mejor Sino que resulta que Resident Evil 2 Todo ese tiempo Estaba haciendo referencias No he entendido la referencia No has entendido la referencia Yo sí, pero tú no Por eso me tienes aquí Me parece increíble Pensar Que Resident Evil 2 Apocalypse Es una película fiel a la fuente Y además fiel Al code Verónica Sí, pero Digo, se está tirando Pero si volvemos a la imagen de Alice Alice se tira al suelo A ver cómo lo digo No se deja caer al suelo Se lanza Se lanza al suelo Se lanza por el arma ¿Vale? Es un poco así No eres el Capitán América No entiendes las referencias Te dicen por aquí No lo soy Totalmente Pero sí, sí Es una referencia total Pero ¿Sabes quién hace eso en las películas? O sea, en el videojuego Lo hace Claire Así que aquí dicen ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer esta referencia a un videojuego? My waifu My waifu Si tenemos que poner el enfrentamiento final Por cierto Yo cuando veo el enfrentamiento Vamos a hablar, por favor Del enfrentamiento final Nemesis vs Alice De ¿Podríais ser hermanos? Me parece Me parece muy gracioso Porque ahí dicen que Están a la altura Y en efecto Luego Alice Le pega puñitazos a Nemesis Y Le duelen Y yo ahí estoy pensando ¿Por qué Alice Es una mujer Y Nemesis es una masa Con los músculos Y la cara deformada Di, adelante ¿Nemesis es la mujer del director? También También es cierto Me parece que no preguntar Ya está Ya está Ya está La fiscalía se retira Pero yo está maca Muchas gracias por suscribarte Quedan 43 Estamos cerquísima Por Dios Llamad a todo el mundo Estamos tan cerca Es ahora o nunca Porque Pua tiene pito Pua es horny Pua está horny Pua está horny Un main Y lo admite Me hace mucha gracia Porque Nemesis Nemesis tiene aquí Nemesis que siempre se reconoce Con el ojo este blanco Super tal Y aquí tienen unos ojos Azules preciosos Humano Sí, sí, sí Hermosísimo Es como Son preciosos La mirada de un monstruo En plan crepúsculo Sí, totalmente Totalmente Que también me estoy fijando Tengo que actualizar el overlay Porque está tu viejo Twitter Es cierto Tienes que actualizarlo Sí, sí Ahora mismo soy Carlos Lucas SW Sí, sí Pero a la diseñadora No sé por qué No le dije que Me pusiera que fuera Un documento actualizable Así que Tiene que volver a hacerlo Desde cero Vaya Así que bien Siempre puedes poner De forma cutre Un cuadrado Así Encima Ya está Follow arroba Y pongo un troncho negro Encima Y a tomar por culo Es que Me parece Maravilloso Esa pelea Porque dices ¿En qué momento Alguien dijo Sabes que molaría? Sabes que molaría Ver a Nemesis Pegándose a puñetazos Contra Alice Pero en su forma Transformada No, no, no Siendo humano Siendo humano No, no, no A puños Pero a puños Boxeo Deus Ex Hasta luego Quiero Hasta luego Deus Ex Muchas gracias por estar ahí Porque Por ejemplo Hay una secuencia de Nemesis Nemesis cuando aparece La primera vez en el juego Sí Es aterrador Porque aparece Coge uno de los miembros De los staffs Que significa algo Para Jill Que es Brad Y le atraviesa la cara Con un tentáculo Que le sale por detrás De la cabeza Matándolo de una forma horrible Mientras se sufre espasmos Y cae al suelo Destrozado Y Jill Puede decidir Huir o luchar Y aquí Todos los enfrentamientos Jill se va a la mierda Jill no tiene ninguna relación Con Nemesis Más allá de Me han matado a Peyton Y tres segundos después Ya es un problema de Alice Del que yo no voy a opinar Y aquí dicen Vamos a enfrentarlos A puñetazos Porque encima Alice ha tenido esa escena De metido por un Con Rappel Saco Barras extensibles Que me hace gracia Porque el soldado Que está al lado Y que tiene espacio Para disparar Le dice Barras extensibles Yo sé jugar A ese juego Cuando lo saca Es como que Tío Umbrella Umbrella Dale un machete Dale algo Dale una porra Dale algo contundente Que no sea un bastón policial Ahí son muy cutres Porque también Aquí llega El giro de poa Que es Todo esto en una trampa En realidad Os estábamos esperando Por eso se le he puesto Un francotirador En la parte de arriba A punto de matar a esta gente Para que lo mates Para que lo mates Por eso he puesto Estos guardias Mirando para otro lado Para que los mates Pero en realidad Estaban todos escondidos Detrás de esta puerta Y ya está Y a partir de ahí Hay helicultores de combate Hay de todo ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Y además que Dó la muerte con cuchillos La verdad es que Lo que les ha faltado El manoloriano diciendo Traitor Traitor Sí Lo que me hace gracia Lo que les ha faltado Es atarles con una cuerda Lo típico Y que no se pueden separar mucho ¿Sabes? Para que no se pegan Algo de ese rollo Porque si hay algo Que todos hemos visto Cuando Si alguien se ha leído Un fanfic de Resident Evil Son esos fanfic Que escribía la gente De 10 años De 12 años Diciendo Y yo me inyecto un virus Y le arranco la cabeza Némesis Con las manos desnudas Y dices tú Totalmente creíble Sabes que Es una paja Pero adelante Y aquí no es Es pelea de boxeo Y además muy mal rodada Es horrible Es como 50 cortes En un segundo Y los puñetazos Es Némesis haciendo Pero Pero lo más bonito De todo es que Némesis Está a punto de morir Voy a hacer así Morir Porque Se le clava un pincho En la espalda Y dicen Buah remátalo Remátalo Y es como Se le ha clavado un pincho En la espalda Le han atravesado Con munición perforante De un rifle de francotirador Si tú me dices Oye Carlos Tienes dos opciones O te clavas este pincho En la espalda O te pego un tiro Con un rifle Francotirador Yo elijo el pincho El pincho es mejor Es más seguro Y tengo menos probabilidades De morir Que con un proyectil De alta intensidad Como es el de un rifle Francotirador Y también le han vaciado Los cargadores De varios fusiles de asalto Si si O sea a mi me encantaría No se si ocurre La verdad es que se me ha olvidado Que se viera el visor Aquí El hub Del juego Y viera El 99% Con el pincho clavado ¿Sabes? En plan de La diferencia Es que las balas Son munición gastada Pero el pincho Era un quick time event Entonces claro Ahí pulsó X En el momento adecuado Y fue como Ahí está MacArthur Solo le faltó Salva Marta Es un poco así Es un salva Marta Pero personal Se miran y es como Sálvame Y tú Es que dice Lo siento Lo siento tanto Es como De momento De pronto Alice Tiene sentimientos Y es como Hostia No pero De pronto Alice Tiene sentimientos Y de pronto Nemesis Tiene sentimientos Porque dices Alice Bueno Nadie ha jugado Con su cerebro Técnicamente Hablan Técnicamente Porque luego Ya sabremos que sí Pero aquí Nemesis Está siendo controlado Como un robot Así que También También Lo estaba diciendo Por ahí Caimelot Las astillas son muy jodidas Sí es verdad Te clavas un pincho Y de pronto Pues tienes el dedo Que no funciona Y todo hay que decirlo Es cierto Que aquí lo que está diciendo Es verdad Creo que es la única película De Resident Evil Donde no El monstruo final No enseña su forma final Es Nemesis Tal cual De hecho es Nemesis Desarmado Que es el peor Nemesis Sí Y no sé Sofía Fox Gracias por Por regalar La subación Pero sí que Esto sí que lo hace Resident Evil Vendetta Que los enemigos Los jefes finales Vuelven Y es como Aquí los bosses no mueren Hasta que les has matado cinco veces Pero aquí es como No Matas a Nemesis Y Nemesis muere Pero además Nemesis muere De la forma más ridícula posible Que es que se le cae encima Un helicóptero Y es como Es que sí Dices Pero qué manera de matar a Nemesis Es esta Porque además Es Nemesis Tú ves al Nemesis Vamos a poner el del remake Este que han hecho Que te tiras Desde la parte de arriba De un aparcamiento Con el coche Te caes encima de él Y el cabrón se levanta Le explota Le tiras un edificio encima Y el cabrón se levanta Y aquí es como Me ha caído un helicóptero Del perro grande Y el perro pequeño De sobrevivo a una explosión nuclear Me cae encima un helicóptero Que también Voy a volver a poner la película Porque me gusta muchísimo Algo que ocurre Inmediatamente después De que a Nemesis Se le caiga encima un helicóptero Y es que a Alice Le golpea una placa en la cara Ah, eso también Eso a mí me hace mucha gracia Necesito ponerse un nido Para esto Porque me encanta como suena A ver Ah, tengo que Esto, esto, esto Mira, mira, mira Eso es tan bonito Y dice Hola Mira, aquí lo coge a tu hermano Y está Torrente 3 Hostias No me acordaba de esto Y Y ya está Ha sonado como un bonk En la cara Que le ha dado Ha sonado como El golpe de la sartén Del perro Y se murió Pero además me encanta La cámara vibrando Con Nemesis Como No me jodas Y el helicóptero Se le viene encima Es que ahí parece Mad Max Fury Road Cuando se va a morir In Morton Joe Del helicóptero Viviendo encima Pero sobre todo Es que me encanta El sonido de sartenazo En la cara De la placa del helicóptero Dándole a Alice Es como pues Nuestra protagonista Damas y caballeros Es maravilloso Porque además eso Aparecen Emesis ahí En plan de Yo te salvaré Y se muere Porque se le cae encima El helicóptero Que el mismo derriba Lo cual Es bastante divertido Luego es eso Que le da una placa En la puñetera cara Y hablemos de ese Me encanta Porque también El malo de esta película El malo humano No te acuerdas De quién es Ni de cómo se llama Ni nada El señor que tiene Un bluetooth Un auricular bluetooth Aparecía luego En las siguientes No era el que se cortaba Una mano O algo así No Este está muerto aquí No era el que tenía Un culto El malo fin Ah no Si es cierto Se lo comen Se lo comen Déjalo Pero me hace gracia Porque coge el tío Y dice Los voy a matar Y dice Tengo seis personajes Tengo a los dos Que tienen nombre De videojuegos No los voy a tocar Porque joder Me van a decir algo Tengo a la niña No puedo matar niños En el cine Tengo a A DJ No puedo matarle Porque me van a acusar De matar a un personaje gracioso Y al alivio cómico No se puede morir No tengo a Terry Morales Porque ya la he matado antes Al tío de la silla de ruedas Que es el único Que le importa Es literalmente El único que No debería matar Porque tiene Tiene cosas Que le van a servir Y le va a necesitar Pero también Primero que todo Han donado cinco euros Y han preguntado Si acabaremos analizando Los videojuegos De Resident Evil ¿Tú qué dices? Yo sí Yo estoy atropísimo Joder Además Hace poco Me he pasado el dos Y me lo he pasado en tres horas O sea que literalmente Me lo puedo pasar rápido Yo me Así me pasaría 10 años sin jugarlo Así me volvería a pasar Bueno Me pasaría por primera vez El uno Que me he quedado en el laboratorio Pero también ¿El uno o el remake? Todo No me he pasado Ni el uno Ni el remake Maravilloso Pero también dice En esa escena Pua Dice He sido Pua Durante 35 años Hoy es el día En el que soy George Miller Y ahí Pero También Con lo del científico Al que le pega un tiro Y dice Ese es importante Para nosotros Yo en cuanto vi ese momento Pensé ¿Y si Alice accede? ¿Y si justo después De matar al científico De la silla de ruedas Alice dice ¿Sabes qué? Cooperaré ¿Cómo se lo explicas luego? A la niña ¿Verdad? No A los de Umbrella En general Ah sí Bueno En plan les dices Sí bueno He matado a un científico Importantísimo Para la empresa Al pandillero De la Deagle Ese está vivo Aún En serio Sí A la miembro de los Stars Esa también está viva Pero a ver Puto imbécil de mierda Pero bueno A ver Es Umbrella Le sobran recursos Y los usan A Umbrella A Umbrella le da igual Todo Dios no existe para ellos Ellos son Dios Antecesor 24 Antecesor Maravilloso Y de tal Tienes el detalle De que Se mata Al científico Luego explícale tú A la niña A la niña Que bueno Su padre ha muerto Porque a ti no te ha salido De los huevos Pegarte con un bicho Con el que te has pegado De gratis Hace media hora O sea Hace media hora Te has pegado gratis Ahora te dicen Es que a Alice Le gusta llevar la contraria ¿Vale? Entonces Ahora Ahora que me tengo que pegar De verdad No quiero ¿Vale? Pero bueno Ahora le pegas un tiro Entonces tendré que pegarme A ver Es que ahí no estás entendiendo La dinámica Alice no le dicen Alice hace Entiendo Entiendo Es que ahí es cuando Pua dice Pero esta mujer Es indomable Solamente yo puedo decir Hacia dónde va Entiendo Con mi guión Exacto Exacto Y me hace gracia Porque después Alice coge a este señor Y lo tira de un helicóptero Medio arriba Que me hace mucho Me parece que es una cosa Que me hace daño Porque le tira Y se nota que se rompe el tobillo O sea Porque se cae desde una determinada altura Y se rompe el tobillo Y me hace daño Digo Ah que cabrona O sea Sabes en plan de Claro no Lo ha hecho sabiendo Lo ha hecho a posta O sea Ni lo ha tirado demasiado bajo Para que el tío Pues se caiga Y simplemente sea humillante Ni lo va a ser de alto Para que se mate Lo ha dejado al punto Para joderle Pero lo que me hace gracia Es que Empiezan a venir los zombies Que son cientos Porque dicen Y el tío piensa Por supuesto Yo solito puedo con ellos No solo eso Sino que dicen Los zombies aquí Están diciendo ¿Por qué no he venido aquí antes? O sea Esos zombies que de repente Están rodeando la zona Por la que han pasado Nuestros héroes Hace 10 minutos Pero que hay cientos De zombies rodeando la zona Han decidido venir Porque han dicho Hay un combate De Nemesis y Alice No me lo quiero perder Pero son zombies Van lentos Entonces llegan a su ritmo Pues me hace gracia Porque el zombie Que le muerde Es el tío De la silla de ruedas Que ha muerto De un disparo Me encanta Es tan poético No pero que El que nadie le ha tocado O sea Ningún zombie le ha mordido No le ha pasado nada No está infectado Porque no puede andar Así que Sí, sí ¿Por qué de repente Se convierte en un zombie? O sea Te vuelves a saltar Las normas Si te mueres En esta película Si te mueres Eres tuyo ¡Arcángel! Madre mía 20 suscripciones Y Donidona Otra más Me cago en todo Arcángel No sé cuántas No sé cuántas Suscripciones has dado Pero Quieras muchísimo Te queremos muchísimo Sí, sí ¡Guau! ¡Guau! Te gusta mucho De Clone Wars Hagamos Hagamos un corazón Por él Por Arcángel Espera Que me tengo que ver Con la otra cámara Porque si no Más cerca O estoy bien ahí No, espera Más cerca Arriba No No, espera No Esto es muy raro Lo estoy haciendo al revés Así Pero a ver Coordina Aquí Pero ¿qué haces? Que estoy un poco Que me estoy viendo al revés Es muy raro Esto es como cuando te cambian Los controles De un mando Que lo tienes que hacer así Ahí estamos Y a la de tres A la de tres decimos Mía Una Dos Y tres Mía Gracias Arcángel Esto es por ti Pero joder Dios Eres un máquina Tío Esto será recordado Esto es poderoso Esto es muy poderoso Esto es recordado Para los anales O sea Dios mío Dios mío Se tienen que actualizar Las suscripciones Y se tienen que actualizar No, no, no Tardan unos pocos minutos Dios mío Tarda un poco Pero no os preocupéis Que lo veremos O sea Treinta y puto Tres suscripciones Ha regalado Guau Hostia chaval Eres un máquina Guau Su puta madre Y Bill 3B Guau Muchas gracias Tío Estoy emocionándome O sea Esto es mágico Esto es mágico Queda nada Queda nada Sí ¿Cuántas quedan? Desde aquí No lo sé Se tiene que actualizar Esto es mágico Se tiene que actualizar Pero se han suscrito 21 personas más O quizá 22 Así que Tenemos que ver cómo va esto Tenemos que ver esto Pero tenemos que estar Tenemos que estar cerca O sea Walt va a comer muy bien Con esto Walt va a comer muy bien No, no, no Y tengo que galletarte Tengo que galletarte Esto Esto tiene que ser Madre mía Madre mía Necesito que se actualice Ese marcador De mierda Ya es genial Hay que verlo Pero también Vicander antes estaba diciendo Cuando nos hemos puesto Con lo de La Con lo de la mano Dicho Así es la primera vez La primera vez Que tienes sexo Julian Dex Esto es mágico Es mágico Oye Muchísimas gracias De verdad Lo vamos a conseguir Lo vamos a conseguir Habéis conseguido Que volvamos a hablar De Star Wars Seguramente Porque nos quedará Nada Nos quedará Nada Madre mía Dios que estaba hablando Ya se me ha oído Totalmente con esta emoción Sí Estábamos hablando De Pua No recuerdo No Estamos hablando No Estamos hablando Del científico Que se convierte en zombie De cuando le muerde Because yes Because yes Sí Porque Si los muertos Vuelven del cementerio El científico Vuelve de De la silla de ruedas Pero ¿Sabes qué es lo que me da rabia De la muerte de ese tío? ¿El qué? No le escuchamos gritar Es verdad Es como que se resigna Y le muerden Pero es como Tío En las pelis de zombies Lo que mola es escuchar Sus alaridos de dolor Es que esta película No es nada gore O sea Es una peli de zombies Pero no tiene nada De violencia explícita O sea Porque por ejemplo Vemos a Nicolai Siendo mordido Por los perros zombies Y luego solo lo vemos así Con mucha sangre Pero no vemos en ningún momento Ahora me arranco Porque es una película Que al final tiene que ver adolescentes Mira 532 532 suscriptores 532 chaval Venga que lo tenemos Que lo tenemos Lo tenemos Su puta madre Lo tenemos de nuevo Pero es eso Con lo del tío este Que le matan Y no grita Yo ahí me acuerdo Creo que es en el día de los muertos Que al villano final Le matan arrancándole la cara Mientras grita Y es como Hostia Es que puta muerte Más horrible Y este es como No Simplemente los zombies Se le lanzan Y hace como Pues ahora me callo Y tú Pero chaval Dice Bájalo 10 Que te pago el Patreon Dice Venga 40 Lo rebajamos a 40 Me siento generoso No vamos a quedarnos en la orilla 340 340 Perdón Es 540 540 y lo tenemos Lo ha bajado Lo ha bajado 10 Lo ha bajado 10 Estamos a nada Estamos a nada Estoy más emocionado que tú Sí No y es que ya sabes que Yo si todavía me acuerdo Cuando vi protagonista Que fue como Ah Ahí está Soy muy así de ojo Pues Hola Vamos a ir regalando Suscripciones Madre mía Furipe Furipe que sea El Felipe de nivel alto Seguramente Es Furipe GM Furipe Game Master Regalando suscripciones Madre mía Madre mía Estamos cerca Estamos muy cerca Estamos nada No le pedáis más al pobre arcángel Que el pobre hombre Ha hecho todo Ya ha regalado 33 putas suscripciones Joder Eso es bastante dinero Eso es mucha pasta ¿Qué te estaba diciendo yo? Estábamos hablando De la muerte del malo final La muerte del malo Ah sí Bueno Que es patética Porque al final No le oyes sufrir No te da ese gustirritín De muerte cabrón Porque mira Por ejemplo Hasta el malo de la primera Se muere con la frase Más estúpida del mundo Que es Ah suéltame Y cuando se lo está comiendo El liquor Suena así Ah suéltame Sí Sí Hicknill Gracias por regalar la subación Hay más suscriptores Que espectadores La magia La magia de esto Esto es mágico Eh Antecesor Antecesor Gracias por regalar Dos suscripciones Ay Si que te estás emocionando Bastante más que yo Sí Me lo estoy pasando muy bien Porque significa Sí Significa siete temporadas De The Clone Wars Y me encanta The Clone Wars Tengo mucho de que hablar De The Clone Wars Estoy muy emocionado Y quiero galletas Quiero muchas galletas Por eso Sí Ah Qué maravilloso Galletas de lujo Galletas del corte inglés Galletas del corte inglés La sección esta de lujo Que tienen en un edificio separado Que es como que ahí está La hamburguesa nuestra Madre mía Vicander Creo que hemos llegado Creo que hemos llegado Hay que esperar Sí Seguramente Creo que hemos llegado Yo creo que hemos llegado Esto es un momento mágico Sí Sí Magísimo Seguramente Vamos a esperar a que se actualice Vicander diciendo Soy el puto amo o no Eres el puto amo Dios mío Ah Esto es mágico Esto es muy mágico Pues no, no, no Seguramente cuando Cuando eso se actualice Segurísimamente A ver voy a comprobar A ver si Porque esto tarda un rato Pero Yo que estaba Se nos olvidó Te imaginas que queda una O sea Si queda una me parto A ver en cuanto estamos 540 540 540 Ahí estamos Ladies and gentlemen We got him Lo conseguimos Creo que ahí Se viene de Ken Wars La gente aquí ha dicho Que me parece bastante Dame un segundo Que quiere mirar Quiero mirar una cosa Aquí está Tenemos una cumbia De Resident Evil Tenemos Hay una cumbia De Resident Evil Te voy a pasar el tema No tengo ni idea De como suena Pero me parece importante Bailar Este Tremendo cumbión A ver A ver Segundo Ahí estamos Dele ahí Y podemos cumbiar Le doy aquí A ver A ver como suena A ver Ojo que es Debe ser del 3 Del 3 Del remake A ver con esa imagen Desde luego tiene que serlo Debe ser del remake Pero vamos Aquí está Aquí está La cumbia Aquí está La cumbia No, no, no Es del original Creo que es del original Ah, no He vuelto Espero que estéis disfrutando Del baile Madre mía Esto está muy curseado Esto está muy curseado Esto es maravilloso Gracias Gracias a todos Por acompañarnos En este momento Tan mágico Muchísimas gracias Inet Zay Muchas gracias Por una más Muchas gracias a todos 541 ahí Para rematar En especial La arcángel Que eres el puñetero amo No, no, no A mí mismo absoluto Muchísimas gracias Por Por 32 Putas suscripciones Es que es Es un dineral Es un dineral Es Es ¿Tienes ¿Tienes podcast De The Clone Wars? No Tenemos 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 podcast De The Clone Wars Gracias Que mágico Que mágico Que mágico Por favor Esto es Muy 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 mágico Muy mágico Tengo examen mañana Pero estoy feliz Pues vas a probar Vas a probar Porque has vivido La cumbia De Resident Evil Vamos Vas a probar Vamos No Es esta ir a Nintendo 64 Ahí Momento Han picado el anzuelo Sí Han traído a Walt Para celebrar el momento Ah, Walt Cómo le echo de menos Antes le llenían mis brazos Y te lo llevaste lejos de mí Va a estar enorme Sí Está muy grande Antes era chiquito Antes era chiquito Son como 14 kilos de perro Dios mío Sí Es cierto Sí, sí, sí Fui el primero en ver a esa criatura De hecho tengo una foto Tengo una foto con él Sí Pero era tan Era más pequeño que esto Sí Era una cosita Sí Era cosita Era cosita Madre mía Madre mía Y todavía tenemos que acabar Falta el final Sí Falta el final de Resident Evil No hemos acabado Falta el final Porque la película parece que termina ahí Pero no termina ahí No hemos acabado No hemos acabado Seguimos adelante Seguimos adelante Porque es lo que hacen los profesionales Ah, qué momento más mágico De verdad Ah Qué emocion y todo Eh Qué bien me lo paso, por Dios Gracias por estos momentos Todo hermoso Todo hermoso Muchas gracias Eh Pues llegamos al momento De nos vamos Viene una Viene un misil nuclear Viene el misil nuclear Para petarlo todo Hostia, es una bomba atónica Nos hemos olvidado del misil nuclear Y viene el momento Call of Duty Mother Warfare Eh De el helicóptero cayendo por el misil Y Llega a Alice Esta vez Como le ha gustado lo de que le vengan Trozos de metal Directos a la cara Dice También interrumpe el protagonismo De la niña Que dice Podría morirse también La niña ahí En ese momento Y no cambiaría nada Antes de nada Aluleg Gracias Aluleg Ah, más, más Oh Sí, sí, no La gente viene aquí La generosidad y el capital Guardad más para mí No, no, no Estás manteniendo bastante bien Oye Sí, sí No, no, no Está yendo muy, muy bien Estoy contento ¿Cuál es tu objetivo de subs? Para que la gente Se tiene Mi objetivo Mi objetivo de subs es muy bajito Con 50 hacemos Rebels O sea que fíjate Tenéis ya The Clone Wars Y conmigo tenéis Rebels Pero Y me queda ¿Algo, no? No, no Porque quiero empezar así Quiero empezar con poquito Para que la gente se suscriba Y disfrute Bien, bien, bien Y además me quedan 21 solamente O sea que mira Estoy aquí al lado Pero mira Tenemos aquí la bomba atómica Ah, espera Que me voy a poner entonces Es que como tengo dos ventanas Quiero ver la bomba atómica Tenemos Así puedes hablar mientras tanto De la bomba atómica Sí, sí, sí Ni La escena de la bomba atómica La escena de la bomba atómica Me hace muchísima gracia Porque mira que se ha grabado Varias veces en los Resident Evil Tenemos la escena de la bomba atómica En Resident Evil 3 Tenemos la escena de la bomba atómica En Outbreak 1 En el Outbreak 2 En los de Wii Y en todas ellas De verdad Es mejor Que lo que vemos aquí O sea, me parece Es que Lo que me flipa Es que la bomba atómica Bueno, hasta donde yo sé Todas las bombas atómicas Estallan en el aire Pero es como que Estallan en el aire En paralelo Es como que está volando Hacia ahí Y hace pum Justo encima del edificio No es que esté cayendo Está volando Sí, y aparte Ese es el sitio Yo creo que cuando Estás huyendo de una explosión nuclear La cosa no es Huir mucho hacia arriba Sino más hacia Un poco hacia abajo Bueno, mira Ay Dios, no me acordaba de esto Mira, mira Ay que ya llego yo No me acordaba de esto No me acordaba de esto Y la he visto ayer En todo el estómago En todo el estómago Madre mía Eso es una PCR Eso es una PCR a lo bestia Cosa mágica Entonces Es maravilloso Porque encuentran Después de esta escena Pues dicen Nos llevamos a Alice Que se joda Y que se queda aquí Nos ha robado El protagonismo De toda la película Y la propia escena Dice Oye Vamos a seguir mirando a Alice Como llega un equipo de Umbrella Y dice Está muerta Está muertísima Está hecha mierda O sea Está después de un accidente Tiene la cara La mitad quemada Con un tubo Que le sale de las tripas Está en la mierda Y entonces llega Poa Llega Poa Y dice Mi mujer Mi mujer muerta Y dice Espera Y dice Espera Espera No hemos tenido escena De mi mujer desnuda todavía ¿Verdad? Amigos No os preocupéis Aquí Poa Dice Que es lo que está pasando Esta no es la muerte de Alice Es el nacimiento De Alice Como protagonista Absoluta De esta saga Porque esta es la película En la cual Resident Evil Deja de ser Resident Evil Y empieza a ser Las mágicoaventuras De Alice Por cierto Cosa que es verdad No olvidemos un detalle ¿Quién pilota el helicóptero? El pandillero de la Seagull El pandillero de la Seagull Es el que pilota Un helicóptero De transporte Militar No olvidemos ese detalle Y también Hemos llegado tan rápido A la bomba atómica Que nos hemos olvidado De la escena del vol No Es justo lo que viene después Es justo lo que viene después Es justo lo que viene después Claro, claro, claro El tipo funciona de maneras extrañas Alice Vizarre Adventure Totalmente Entonces Me encanta Me encanta Porque aparece esta Alice Que tú dices Pues La habrán resucitado La habrán regenerado Con las mierdas de Umbrera No entremos en clones Porque los clones vienen después O sea Los clones ya vienen después Y es una cosa muy bonita Vamos a analizar las películas De momento por lo que son Luego ya Iremos dando caña Entonces aparece esto Que es pues Vamos a decir Que es Alice Resurringida De sus cenizas En su formato acuoso Y desnudo Entonces Sale La sacan fuera Con un sistema muy raro La verdad Para ser el típico tanque Es un sistema lateral Extraño Es un poco Star Wars Es un meta de Star Wars Y bola de dragón En Star Wars son tubos Son tubos Y aquí es una cosa muy rara Con un montón de vías Y cosas raras Y se abre de lado Y la deja de lado Es una cosa muy fea Es rara En Star Wars Y Dragon Ball Se quedan de pie Sí No pero ahí Es que lo tiene como Expuesta Como lo que quiere Que veamos Que es como Y aquí Damas y caballeros Es mía Vuestra No ¿Lo veis? Es mío Es mío Que también Importante Arcángel dice Recuérdate Daré el coñazo Con Dragon Age A este paso Voy a acabar haciendo gameplay De Dragon Age O algo Porque A este señor Le debes lo que quieras No 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 Que está el Creo que Es él quien Lleva meses Diciendo que analice Dragon Age Todavía no sale En Patreon Y Voy a tener que mirar Para jugarlo O algo Sí La cuestión Pues sí Sale Alice expuesta Alice expuesta Inmediatamente la tapan Con una bata Porque no hay toallas Es una bata misma Y ya está Ya está Lo típico Porque Si ha empezado en pelotas Con una bata Acaba en pelotas Con una bata ¿Vale? Porque así funciona El mundo de Poa Entonces Es muy divertido Porque está como Alelada En plan de que no se acuerda de nada Ah esto es un boli Mira sirve para dibujar Que me hace muchísima gracia Porque en plan de Que tenga memoria o no No debería implicar Que sea imbécil Pero bueno Entonces Esta introducción De mira este personaje Se ha vuelto idiota Tal 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 Acaba a los 5 segundos A los 5 segundos Recuerda perfectamente Quien es Recuerda las putadas Que le han hecho Recuerda que este señor Que es Ser Jorah De Juego de Tronos Eh Si es Ser Jorah De Juego de Tronos No 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 Lo estaba viendo Y era como Es el tío De los flashbacks borrosos Que ha estado viendo A lo largo de toda la película Porque recordad Que Alice Ya lo demostró En la primera película Esta película Tiene continuidad Recuerda las cosas Cuando le da la gana Y lo recuerda En formato panorámico Con los recuerdos De los demás incluidos En sus propias memorias Así que recuerda esto Revienta a todos Y se van dando Y viene la escena De la película La escena donde dices Que mi mujer La ha derribado Un palo metido Por el estómago Y un accidente de helicóptero Pues tengo que Tengo que subir el nivel ¿Vale? Los puntos de experiencia Hay que canjearlos Así que llega Se da cuenta De que la están mirando Por una cámara Entra en la consola De comandos Y dice Godmode Y Y le explota la cabeza Al tío que está mirando Por la cámara ¿Cómo? Sí Sí Le explota ¿Cómo explotan las cabezas? Pues así explota Sí Sí Le hace lo del puño De la estrella del norte Pero con la mente Sí ¿Cómo era la frase? Que nunca me acuerdo Omaeba Mosinderu Y claro Tú ves eso Y dices Hostias Alice está tochísima La siguiente película Va a ser La polla Los poderes de Alice Puede matar gente Con la mente Claro Desde aquí hacia donde vamos Esto va a ser como Matrix Y Pua dice ¿Qué? Y ya luego hablaremos De la tercera Pero es más divertido Aún que Antes de esto Hemos obviado Un avance informativo Con el vídeo Diciendo Cosas que han pasado En Raccoon City Las pruebas Están desestimadas Porque tal Esto también quiero mostrarlo Porque me parece precioso Tú habla No te preocupes Es maravilloso Por una sencilla razón No olvidemos Que antes de que La ciudad explote Hay gente que escapa Hay gente que ha visto Muertos vivientes Y han huido de la ciudad Gente con un móvil En 2004 Había móviles Y había cámaras de vídeo Y había muchas cosas Había internet Estas cosas raras ¿No? De magia del hombre blanco Sí Entonces Me hace gracia Porque es en plan de Oye Que nos ha llegado un vídeo De Jill Valentine Y de Carlos Oliveira Y son terroristas Que están intentando engañar Y que han volado Una central nuclear Entonces cualquier persona Diría Vale La central nuclear Venga sí ¿Y los zombies? ¿Eh? Los zombies ¿Qué zombies? Los que salen en el resto De gente que ha escapado De Raccoon City O me estás diciendo Que Umbrella Iba matando a la gente Según salía del arco ese De detección De infección Porque toda esa gente Ha escapado Toda esa gente ha ido Insisto La gente de Raccoon City Podía comunicarse Con el exterior No sé ¿Vale? Porque por ejemplo Raccoon City En el canon Todo el mundo sabe Que es Umbrella La que le ha liado todo Y se va a la mierda Claro Por eso Umbrella Se va a la mierda ¿No? Por el incidente De Raccoon City Se va a toda la mierda Umbrella intenta Sepultar la mierda Pero la mierda Es tan grande Que es imposible Me parece adorable Que los de Capcom Pensarán Que eso puede pasar Sí ¿Verdad? En plan de Pues aquí dicen No, no, no Aquí lo han tapado todo El vídeo este Pero el vídeo Ya no solo el vídeo Y todos los supervivientes Testigos Presenciales El hecho de que esta gente Pues tiene No sé Información Cosas que pueden decir Pues no, no, no Estos son criminales Y ya está Entonces nadie da credibilidad A lo de Raccoon City Más que ha estado Una central nuclear Que por cierto Me encanta lo de que las ciudades No sé Que haya explosiones nucleares En el ayuntamiento Claro Es como aquí están Aquí van los niños a la escuela Y al lado la central Y aquí está la central nuclear Que tiene todo el mundo Con Homer Simpson Haciendo tip, tip, tip Claro, lo clásico Pero ¿Sabes qué es lo que más En lo que estaba pensando Sobre todo en esa escena? Venga Lo que estaba pensando sobre todo Es que este montaje Con estos zooms rápidos Y estos cortes Y sobre todo los efectos de sonido Te pones a escucharlo Y es como que de vez en cuando Aparecen efectos de sonido Y tal Y los zooms Y el paneo dentro de la imagen Y todo eso Y yo lo estaba pensando Y es como ¿Esto es un noticiario O es un vídeo de Orslock? Es decir Estoy viendo Porque yo ahora Que estoy intentando editar De una manera más suelta Y con más chistes y tal De vez en cuando hago eso Hago de corte Zoom Corte Corte Paneo dentro de la imagen Corte Y es como Estoy viendo un montaje De YouTube Pocho Que están Songifyando El incidente de Raccoon ¿O esto es dramático? Es como Whiplash raro De qué está pasando aquí Es un poco Es un poco raro Sí Pero bueno Después de eso Pues llega Alice En su bata Después de reventar A todo el mundo Menos al jefe Y pues Aparecen todos los equipos De seguridad del planeta Apuntándole con los armas Y dices Bueno pues aquí se va a liar Va a matarlos a todos Y no, no, no Llegan Jill Valentine y Carlos Olivera Las dos caras Más buscadas de América Después de provocar Una explosión nuclear Que son terroristas Terroristas buscados Internacionalmente Y me imagino que más en el país Y supongo que Umbrella Además les tiene más fichados Que la mayoría ¿No? Quiero creer Pero ellos llegan Con un pase de seguridad Y dicen Con un pase de seguridad Que lo ha pirateado Mi culo Y dice Eh Que venimos a recoger A este activo Y nos Y dicen Ah vale, vale Por supuesto Señorita por favor Y por supuesto El pandillero va conduciendo Con 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 todo Vamos Han conseguido además Un coche de Umbrella Saben perfectamente El pandillero de pronto Sabe moverse por ahí Saben dónde está Alice Saben en qué momento Va a escapar Alice Saben Saben todo ¿Sabes por qué? Porque llegados a este punto Puan necesita salvar a su mujer Así que permite Que los personajes Lean el script Dicen Eh Para que lo vean Primero Para mi niña Lo que haga falta Para que veáis a mi mujer desnuda Y aparte para que podáis salvarla Entonces La salvan Y lo más divertido De todo es que llevan A la puñetera niña En el coche A una misión de infiltración Dentro de Umbrella Llevan una niña De 12 años Metida en el asiento De atrás del coche Y dices Quien sospecharía algo Si preguntan Está de práctica No Viendo como son los de Umbrella Dirían Joder ya era hora Que estabais siendo una inútil Si es un poco Es un poco así Pero encima Pero hemos pasado Ocurren tantas cosas Que hemos pasado por delante El plano del bolígrafo El plano del bolígrafo en el ojo Claro El plano del bolígrafo en el ojo Que a mi me encanta Por si no habéis visto la peli Me parece Hermosísimo Pero sobre todo Me encanta porque Te ponen el plano del bolígrafo Porque yo creo que Alexander Witt O Poir Uno de los dos Querían la imagen de Un bolígrafo a punto De clavarse en el ojo Y es como Hazme un favor Ponle otra vez Otra vez Vale Pero es que me encanta Porque es como Si inmediatamente después Le vas a pegar ¿Por qué no le clavas El bolígrafo en el ojo? ¿Por qué te detienes ahí? Sí Mira Para Sí La distancia es bastante Vamos a ver Yo creo que De la pupila Al bolí había Un milímetro Y aquí de repente Hay cinco centímetros A ver El espacio cinematográfico Ya lo decía Hitchcock Da igual Mientras convenza al público Que también te digo Este tío tiene Los peores reflejos De la historia Porque a mi me intentan Clavar un bolí En un ojo Y joder Mínimo Me achanto Mínimo Pero Es que La cosa es esa Alex se queda en plan Soy la puta ama No jodas conmigo Y es como Vale Te perdono la vida Pero de inmediato Le mete un puñetazo Y le noquea Y es como Vale Pues que te den Pero sí Esto es la magia del cine Esto es Abstracto Es un poco Es un poco así Sí, sí, sí Y así que después Bueno ya llegamos al momento De la niña Saliendo de la nave Diciendo Estás bien Y de repente Los ojos de De Alice Se convierten En el hat De Nemesis Y se le pone el logo Que esto me parece Me parece Una fantasía Que se le ponga El logo de Umbrella En el ojo Hermoso Que nadie se da cuenta En plan de Ahí va Voy a buscarla Mientras tanto ¿Te has quedado Con el ojo Con el logo de Umbrella? Por favor Estoy Aquí El tío dice Activado el programa Alice O yo que sé Qué pollas Sí, sí En plan de Déjenlo salir Activen el programa Alice Que luego No olvidemos una cosa Que me hace muchísima gracia Que es Que Umbrella Luego se pasa años Ahí está Umbrella Se pasa años Buscando El programa Alice Porque Se les ha escapado Y es como No se les ha escapado Lo han soltado Lo han soltado Claro Es que la película termina Como para que digas Hostias Se va a liar Porque ahora Al fin Tenemos un grupo protagonista Que ha sobrevivido Porque en la anterior película Al Al Jusbando Le mataron Pero ahora tenemos El grupo con Jill Con Carlos Con el Como JD JL Con TJ Y con la niña Y Alice Es la mala Y es como Hostia Se va Se va a liar Va a ser bonito Este es de J Es lo gracioso JD es un tío Que se cargan en la primera película Y este es de J Es otro Sí, sí Que por cierto Me dijeron Que en principio Poa Iba a cargarse A DJ Pero que dijo Que como le hacía tanta gracia Que no le iba a matar Y que nunca le iba a matar Total Para lo que sirve Lo gracioso de todo Es que Dice No, no No lo voy a matar Porque me hace gracia El personaje Y no te preocupes Que no lo voy a matar Y como Todo lo que decide Paul Anderson En una película En la película siguiente Se la pela Totalmente Pues ahí está Pero Pero sí Es que la película termina Como para que digas Hostias Y la tercera Toma una dirección Muy interesante En un rumbo Muy distinto Con un satélite Esta película termina Si sigues la Con un satélite Siguiendo a Alice Con un satélite La corporación Siguiendo literalmente A Alice Entonces ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser tu gran noche? Aquí Aquí es Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí está Ahí está Es un final Que dices Bueno, que aparte Dices, bueno Lo de Raccoon City Se ha controlado Por lo que veo Han pasado semanas El mundo parece que está normal O sea, más o menos Te pone una premisa Un planteamiento Y eso es un truco Que hace mucho Pua De el final de mi peli Es un falso trailer De una película Que podría haber sido Resident Evil después Pero no Me voy a inventar Lo que pase Hace una dotación Le pregunta a la gente Que le parece Y él dice ¿Sabes qué? Yo tengo una idea mejor Y ya está ¿Ves? Si tenemos ahí Un satélite De la corporación Y aquí acaba Esta maravillosa película Dejándonos Con muchísimas Con muchísimas Que por cierto Es muy divertido Porque tenemos Resident Evil Apocalipsis Y después del Apocalipsis Viene la extinción Y después de la extinción Viene la ultratumba Y después de la ultratumba Viene la venganza Y después de la venganza Viene el capítulo final Que es que ni le buscan Nombre Dicen el capítulo final Sí, pero lo bonito Es que si le das la vuelta De Apocalipsis a ultratumba Es el orden correcto Porque es como Ultratum Venganza Luego ultratumba Extinción y Apocalipsis Es que sí Eso sí que es una progresión Que tiene sentido Tiene sentido Porque va De mejor a peor Y de mejor a peor O sea Va al revés Es que es maravilloso Pero bueno Es el maravilloso mundo De Poa Por eso le queremos tanto Por eso le respetamos Poa después de ver esta película Dijo Mad Max Me ha molado Me ha molado Mad Max Y creo que he visto Un juego que se llama Fallout Voy a hacer algo así Y luego cuando vio la puerta Dijo No me ha convencido mucho Voy a hacer otra cosa Yo creo que cada vez que Poa se enfrenta a una nueva película Le pregunta a uno de sus asistentes Que le parece En plan O que ideas tiene Las ideas que Poa había lanzado Para que el asistente Se las devuelva Y Poa le diga Esas son ideas de mierda Las que tú me acabas de decir Yo tengo una mejor Y así Sin contradecirse Se hace el inteligente Y manda la mierda A su asistente Yo Yo creo que El tema de Alice De Yo soy Alice Y se hace un recordatorio Lo hace realmente Porque no se acuerda De lo que ha pasado O sea, yo creo que Poa No ha visto una película suya Después de estrenarla En la vida Entonces Él se hace los recordatorios Y entonces Se hace una idea Muy resumida De lo que es En plan de Él se mira al espejo Y dice Me llamo Poa Esta es la historia De mi mujer Pasaron cosas En Raccoon City Y ahora mi mujer La sigue un satélite Y se queda con eso Se queda con lo principal Con lo que a él le suena Sí, los detalles Son para los perdedores Y había una protagonista De los videojuegos Será Claire Supongo Y la pone Y pone a Claire La siguiente Y había un pandillero Mételo también A ver Lucreel tiene bastante razón Si yo fuera Poa Tampoco volvería a verme Una mierda de lo que filme ¿Mortal Kombat? No está mal A ver Mortal Kombat está bien Mortal Kombat se le respeta Mortal Kombat O sea, para lo que es Los océanos Los océanos Heresian Los océanos se han secado De la sed que tengo Por mi mujer Resionable Extinción Os extinguiría a todos Antes que dejar Que mi mujer No se lleve el plano Es que me hace gracia Porque en la tercera Volvemos a retomar El Alice llega En el último momento Sin saber que Está pasando nada Y soluciona la situación Pero esto le pasa Constantemente Porque se lee el guion Se lee el guion Y es maravilloso Por no hablar del momento El momento telequinesis Que lleva después O sea, bueno Hablaremos Ya llegará El momento de la explosión De fuego El momento de levanto Una moto con mi mente El momento de Bueno Se puede levantar Todo en esta vida Menos el ego De Poa O sea, el ego de Poa Es inamovible Es demasiado pesado El momento Vale Pero no, no, no La progresión a partir de aquí Es que ya es eso Yo creo que Poa Vio a partir de aquí Que tenía Una progresión Una serie Y tenía miedo A las cadenas Que él mismo se había puesto Y dijo Dios mío He puesto personajes He puesto relaciones ¿Qué hago? Y a partir de ahí Por eso Por cierto Jamás volvieron a mencionar A Nemesis Jamás volvieron a mencionar A la niña Jamás ¿Te ha gustado la niña? Sí Pues mira Esto es como en Aliens ¿Te ha gustado la niña? ¿Te ha gustado la niña? ¿Te ha gustado la niña? Jamás Jamás Jill tenía cosas que hacer Sienna Sienna Guillory Dijo Oye, yo tengo cosas que hacer Después de esta mierda Y no volvió Hasta que la necesitaron En la Quinta Para volver a ser La reina roja No Jill no es la reina roja Ah no Vale Quería que era la niña De hecho me hace gracia Porque luego sale la reina blanca Que tampoco es la niña Que podían haber usado La misma actriz Para hacerlo Porque a mí me hace gracia Porque la inteligencia artificial Va mejorándose A pesar de que el mundo se ha acabado O sea, a pesar de que el mundo se ha acabado La tecnología geográfica de la reina roja Va mejorando A ver, Umbrella Otra cosa no Pero no pierde el tiempo No, no, desde luego Umbrella tiene mentalidad De Dutubarao Por eso son capaces De destruir el mundo Y luego reconstruirlo Si no estás todo el rato Inventando cosas Con científicos Cocainómanos Pues ¿Dónde queda la ambición? Es maravilloso ¿Dónde queda el espíritu? Es mágico Todo es guay No sé si Si me he dejado más cosas Que decir Porque esta película Se pueden sacar tantas cosas Porque insisto Pese a ser una película Bastante normal Barra mediocre El director al menos Ha visto los juegos Y cree tener Cientos detalles Cientos planos Me quedaba bastante flipando El problema es que Tiene un guión De Pua Y Pua quiere a su mujer Mucho O sea, ojalá O sea ¿Sabes todos estos memes De ojalá Que alguien te mire Que alguien te quiera Como Pua quiere a su esposa Quédate con quien Te imagine Como Pua Imagina a su esposa O sea, es algo así Pero mira Aquí Virus Está diciendo Si creen que las películas De Resident Evil Son malas La de Monster Hunter Es cinco veces peor Lo cual da a entender Que Virus Ha visto la película De Monster Hunter ¿Sabes algo Que no sabemos nosotros? Pero no se ha Se ha retrasado ¿No? No lo sé Por eso le estoy preguntando A Virus ¿Sabes algo que no sabemos nosotros? Contéstanos Porque yo quiero Los dos queremos ver Esa película Yo de hecho Quería ir a Madrid Para ver la película Con él Tenemos que ver Esa película de Pua Sí O sea, de hecho Me encanta A mí me encanta Me encantaría verla Mi sueño es ver Una película de Pua Que se encienda las luces Girarme y que esté así Mirándome ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha molado? Y cuando mira al otro lado Ya no está mi novia Es Mila Jovovich Mirándome así O sea, así No, Mila Jovovich Como reclinada Mirándome a otro lado En plan pasando Y mira al frente Ni siquiera hace contacto contigo Y te dice Y bien Como intimidando De como digas algo malo Pua me da la sensación Antes de nada Violeta Muchas gracias Pero Pua Me gusta pensar Que es como Súper positivo Y siempre hacia adelante Y en cuanto tú le empiezas a decir Bueno, me ha aparecido Y él Increíble, ¿verdad? Y se levanta Y empieza a hablar Mientras da vueltas Es que esa escena No te parece como ¡Bum! Y esta otra Es que quiero superarme ¿Qué te parece que haga esto? Y tú Sí, no Tienes razón Es una idea de mierda Voy a destruir el mundo Pua, ¿qué estás haciendo? Y él sigue hablando Y él dice ¿Te gusta mi mujer? Es guapa, ¿eh? O sea Es así Y así es Ah, mira Es que en México Ya ha salido ¿Ya ha salido? En México La de Monster Hunter Qué envidia me dais ahora mismo Porque yo quiero ver esa mierda Madre mía Sí, sí Monster es una mierda Ya la vi Bueno, pero vamos a ver Es Pua Ahora queremos Ahora queremos entrar en Latinoamérica Yo, yo, ¿verdad? Mira, es muy fácil Es tan sencillo como pensar Es una película de Pua Mila Jovovich se lleva todas las escenas Si la respuesta es sí Entonces es una buena película de Pua Exacto No puedes esperar de otra cosa En una película de Pua Ese es el criterio Existe un Pua antes de Mila Y un Pua después de Mila El Pua antes de Mila No está mal Hace cosas El Pua después de Mila Es Mila Es constante Mila Es un hombre enamorado Es un marido devoto Eso no se puede negar ¿Tú crees que cuando están en casa Ellos en la intimidad Le dice Le dice Bueno, Pua Vamos a hacer el amor Dice, sí, pero por favor Di que te llamas Alice Mírame fijamente con diálogos absurdos Me llamo Alice Puede ser su palabra de seguridad Dime que eres un monolito Dime que eres un titán Ultravioleta es de Pua Necesito mirarlo Ultravioleta es de Pua No, no, creo que no Creo que no Porque es del estilo de Pua Pero con peor efectos especiales Sí, es que Ultravioleta Underworld y todo eso Son un poco de su quinta Pero no son suyas Yo Ultravioleta comparado con Underworld Yo Underworld la pongo bastante arriba Comparado con Ultravioleta Yo para mí entran todas dentro del mismo Cúmulo extraño No tengo ni Las he visto Sé que las he visto Y en una de las dos No recuerdo si en Ultravioleta Creo que era No No recuerdo si en Ultravioleta O en Ion Flux En una de las dos La protagonista La cuestión En una de las dos Hay una escena En la cual la protagonista Hace una llave Con lo que viene siendo Todo su coño A uno de los personajes Es como que están a punto de follar Y la tía dice Ah sí Y hace como Y el otro se queda Y le dice Me vas a decir lo que yo quiera escuchar Y así ocurre la película Pero también es Charlize Theron Y eso ayuda Es que también son cosas Dices ves Ion Flux Los 2000 Y luego tienes Mad Max Con Charlize Theron Y dices tú Es que no tiene O sea Los 2000 Son una época salvaje Lo que hace un director Lo que hace Un buen montador En que estacas una montadora Lo que hace Un guión decente Por Dios Es que Hay actores buenísimos Con escenas de mierda Por culpa De un montón De guionistas asquerosos Que lo único que quieren Es enseñar Basura No es que Muchas veces se habla De lo bien que lo hace el actor Pero es eso Hay que saber ser director De actores Resident Evil The Generation Versus saga de Resident Evil De Poir Resident Evil The Generation O sea Para mí Las películas de 3D Pese a ser películas De normales Están bastante decentes Yo solamente he visto Resident Evil Vendetta Y es mejor Que toda la saga De Poir Que la saga de Poir Tiene sus cosas Por las cuales La queremos mucho Y la apreciamos Pero Resident Evil Vendetta Es un gusto Culposo Exquisito Es que John Wick Con zombies Esa es la película Tienes la escena de la monstruo Tienes la escena de la monstruo Pegándose contra un monstruo ¿Has visto? Claro Y la escena La escena del jefe final Chris contra el jefe final Pegándose tiros los dos Vaciando cargadores Mientras corren en círculos Es que es muy bonito Es muy puro Es mágico Es mágico Hablaremos Hablaremos de las películas De Resident Evil Acabaremos llegando Llegaremos a ellos No os preocupéis Y de los juegos Como hemos dicho antes También También hablaremos de los juegos Este es el año de Resident Evil Así que hablaremos Mira Galenon Antes de nada Galenon dice aquí Yo también vi la de Monster Hunter Y es que ni siquiera te da gracia De lo mala que es Es demasiado aburrida Está a tres niveles abajo De la peor película de Poir Yo no sé tú Pero yo eso me lo tomo Como un desafío Sí A ver Yo creo que Poir Y eso es una cosa Que podéis ver en Resident Evil Cada vez que sale una película Resident Evil Poir dice ¿Cómo puedo empeorarlo? ¿Cómo puedo superarme? Claro, ¿cómo puedo superarme? Porque por ejemplo Insisto A nivel de dirección No me voy a meter Pero vamos a poner que Resident Evil 1 y Resident Evil 2 Más o menos Las puedes juntar En una bola aparte Pero es que después Viene Resident Evil 3 Extinción Y dices Vamos a hundirnos un poco más Resident Evil 4 Voy a cavar un hoyo Dentro de esta zanja Para meterme dentro Antes de nada Antes de nada Que está diciendo Moebius Es Poir con W Sí Porque está preguntando Cosmic Es Le decimos Poir Porque es Paul WS Anderson No confundir con Paul Anderson Paul WK Anderson O Paul Thomas Anderson Así que es P-W-A Poir Poir Pero bueno Continúa, perdón Pues sí, no, no Pues estábamos ya En la zanja cavando un hoyo Después de encontrar ese hoyo De acuerdo Encuentras Un cráter que te lleva Al centro del mundo Entonces te tiras ahí dentro Y eso es Resident Evil 5 Y cuando estás en el centro del mundo Encuentras un agujero negro Y cuando te metes dentro Es Resident Evil el capítulo final ¿Vale? O sea Entonces si me dices que es Tres veces peor que ese nivel Me estás diciendo que dentro De ese agujero negro Hay una caca Claro Hay algo más bajo Hay un tesseracto Que te metes dentro de él Y apareces en el mundo De Hellraiser Y todo es Horrible ¿Vale? O sea Es eso Apareces y solo ves gente Torturándote con películas Es que yo quiero saber ¿Qué es eso? Porque algo que sea peor Que Resident Evil El capítulo final Es que Resident Evil Está muy desatado Película de Resident Evil Y eso es mucho decir Pero bueno Ahora en todos los sentidos Sí Ya llegaremos Ya llegaremos ahí Con tiempo Así que nada Yo creo que es un buen momento ¿Verdad? Sí Ha sido un vídeo mágico Ha sido un directo estupendo Espectacular Sí No, no, no De nuevo Muchísimas gracias Por las suscripciones Y por el apoyo Y una vez más Arcángel I tip my hat to you Joara Gentleman Anna Scholar Y de verdad Gracias por Por los Muchos 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 Capitales Que has dado Por nosotros Me pondré a ello Con Las guerras clon Esta semana estoy a tope Con ciberpunk Pero Pero pronto Me pondré a ello Con Las guerras clon Esto hay que anunciarlo En Twitter también Que la gente se entere Que sepa quién es este héroe Sí Porque vamos Y muchas gracias A todos los demás Por cierto Que también han colaborado Evidentemente Pero es que lo de este señor Es Es Grado épico No, no, no Es otro nivel Es que 33 suscripciones Arcángel es mi puto padre Totalmente Lo que dice Setzer Ha dado más suscripciones De las que tengo yo Ya llegará Por eso Por eso te digo Ponte 100 Ponte 100 Acabo de empezar Nada Yo con 50 Con 50 hago Rebels Y ya después jugamos Lo que queráis Comprensible Comprensible No, tengo prisa A ver, antes de nada Voy preparando la raíz Soy un streamer chiquito Entonces voy ¿Sabes? Voy con cosas Así que nada Todo llega Ha sido mágico Muchas gracias por estar Ha estado muy bien Muchísimas gracias a todos Una vez más Y ya nos veremos Pues nada Adiós Adiós Adiós